Gracias, Estela. Buenas tardes. La mayoría de las caras que veo son nuevas. No sé si alguna vez vengo a algún taller. A ti te conozco. Yo al taller vengo a algunos. Pero llevo como dos semanas veniendo. Así que no me suena a explicar. Tampoco. No, bueno. Me refiero a un taller de los nuevos STR. No. Bueno, vamos a hacer un taller. La mayoría de los talleres que hemos hecho en STR. Estos talleres son unos talleres que hacemos por... Simplemente por la idea de compartir conocimiento. Y son con la idea de que la gente que viene lo salga a la vez. Este concretamente no lo vamos a hacer así. Porque hace falta una cuenta de Amazon con una tarjeta de crédito. Y bueno, es un poco más complicado. ¿Vale? Vamos a ver un poco qué es Amazon Web Service. O plataformas de cloud. Concretamente Amazon Web Service. Y dentro de todo lo que es Amazon Web Service, EC2. ¿Vale? El módulo EC2 con otro escala. ¿Vale? Os voy a contar un poquito las cosas. Como son. Como son. Como funcionan. Pero luego vamos a hacer una práctica real. Vamos a levantar máquinas. En otro escalado. Y cualquier cosa que queráis. En cualquier momento me paráis. Me preguntáis. Lo que sea. ¿Vale? Una pregunta. Antes de empezar. Luego, bueno. Perdón. Que lo voy a ir diciendo desde ahora mismo. Hemos traído también alguna cosilla luego para el que sea más participativo. No sé que si queréis ir empezando. Yo lo vamos pidiendo. Bueno. Bienvenidos a todos. Gracias. Y bueno. En este taller no necesitáis nada. ¿Vale? En otros talleres sí que hay que venir con las máquinas preparadas y demás. Simplemente. Bueno. Esta presentación ya está colgada. ¿Vale? En la página es de la que os habéis inscrito. Y se colgará luego el vídeo. O si lo queréis volver a ver. O bueno. Que sea. ¿Vale? Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver un poco. Que es Cloud Computing. Que es Amazon Web Service. Cómo se crea una instancia. Y vamos a montar el otro escalado. ¿Vale? Bueno. El Cloud Computing. Cada uno cuenta lo que es a según le viene en gana. Eso es lo que yo al final he visto en diferentes conferencias. Entornos y demás. Para nosotros. ¿Vale? Como administrador de sistemas que somos. Y que damos esos servicios a terceros. Al final es una plataforma. O debe de ser una plataforma. Que nos permite escalar. ¿Vale? En un tiempo rápido. Tiempo real es muy complicado. ¿Vale? Pero que se aproxime. Que se ofrezca como servicio. Ya sea un servicio público o un servicio privado. Que tenga algo más que máquinas virtuales. ¿Vale? Máquinas virtuales llevan existiendo años. ¿Vale? Entonces. No son máquinas virtuales. Hay muchos proveedores de hosting que está vendiendo Cloud. Como ellos dicen. Son máquinas virtuales. Son máquinas virtuales de toda la vida. Y no te dan ningún servicio más. ¿Vale? Lo único que terminamos con es en un momento dado. Ampliar la memoria RAM. O ampliar la CPU en tiempo real. O en un tiempo corto. Pero no te dan nada más. Entonces. Estos dos servicios serían. Balanceadores. Hacenamiento. Sistemas de caché. Etcétera. Etcétera. Y un factor muy importante. Es que tengan API. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir poder automatizar. ¿Vale? Lo que vamos a hacer hoy en la práctica. En el taller. Vamos a hacerlo aparte. A través de la consola web de Amazon. ¿Vale? Pero aparte la vamos a hacer con comandos. Se puede hacer con comandos. Se puede hacer con programación. ¿Vale? Concretamente Amazon Web Services. Da las APIs en diferentes lenguajes de programación. En PHP. En Java. En Python. En Python. Etcétera. Con lo que. Podemos automatizar. Tanto desde nuestras aplicaciones. Como desde scripts. Todo lo que vamos a hacer. Una cosa muy importante. En el tema del cloud. Es el cambio de paradigma. ¿Vale? Esto a lo mejor ya lo habéis visto en algún sitio. En alguna charla. Aquí tienes una lectura. Que explica bastante bien. Por qué los servidores de Amazon Web Services. O la mayoría de ellos. No hay que considerarlos un servidor al uso. ¿Vale? Está la comparativa de la mascota. ¿Vale? Que sería el perro. Que va con el pastor. Y le cuida. Y le ayuda. Con el ganado. ¿Vale? El ganado le criamos para. Normalmente para sacrificarlo. En este caso. Pues para quitarle la lana. La leche. Lo que sé. ¿Vale? Pero realmente no se le tiene cariño. Pues esto es un poco un paradigma. El cambio paradigma del cloud computing. Los servidores han dejado de tener. Esa importancia que tenían antes. Y una máquina en un momento dado. Se puede morir. No pasa nada. Se levanta otra. ¿Vale? Eso es un poco la idea. ¿Vale? Y ese es el cambio más complicado. Que tenemos que adaptarnos. O concienciarnos. Cuando pasamos de un entorno normal. ¿Vale? Históricamente hablando. A cloud. Bueno. Aquí tenéis. Diferentes plataformas de cloud públicas. ¿Vale? Nosotros vamos a hacer la. Demosograma. Demoservice. Pero bueno. Todas estas. Eh. Más o menos cumple requisitos. Gigas que es española. La he puesto. Porque es española. Básicamente. Pero no tiene API. ¿Vale? Ya han metido servicios. De balanceo. De autoscale. Y demás. Pero no tiene API. Por lo menos. Hasta donde nosotros conocemos. Y bueno. Tenéis. Cierto. Plataformas. ¿Vale? Con las que podéis construir vuestras propias plataformas de cloud. ¿Vale? Eso se llaman cloud privadas y cloud públicas. En un entorno de gran empresa. La tendencia. Es. Vamos. Se tiende a que esto. Se mezcle. La pública y la privada. Se haga un híbrido. ¿Vale? Nuevamente. Se monta. OpenStack. O Nebula. El que sea. Como propio. ¿Vale? En el datacenter de. De la empresa. De la empresa. Y se utiliza. Un cloud público. Para cosas concretas. O para hacer un respaldo. ¿Vale? Ya hay grandes empresas. De España. Y del mundo. Que están haciendo esto. Bueno. Vamos a hablar de Amazon Web Service. Amazon Web Service es una plataforma. Como hemos dicho. Un cloud público. ¿Vale? Que ha tenido un crecimiento muy rápido. Y que tiene una continua evolución. ¿Vale? Todas las semanas. Sacan algo nuevo. ¿Vale? Cosas que a veces pueden parecer. Cosas muy pequeñas. Pero que no son tanto. Y. Pero también. Por ejemplo. Hace dos semanas. Fue el reenven en Las Vegas. Y sacaron cuatro o cinco productos nuevos. Más modificaciones de. De un montón de los ya existentes. Eh. Casi con toda seguridad. Es la plataforma de cloud pública. Que más servicios de IaaS nos da. ¿Vale? No está tan avanzada en PAS. ¿Vale? En PAS hay plataformas. Más avanzadas. Que Amazon. Pero en IaaS. Que es infraestructura. Como servicio. Eh. Yo creo que es la más avanzada. Posiblemente con Rackspace. Tiene soluciones. Para. Entornos web. Para entornos de Big Data. De cálculo científico. Cualquier cosa. ¿Vale? Una cosa importante. Que tiene Amazon Web Service. Es que es. El núcleo. A nivel tecnológico. De infraestructura. Del propio Amazon.com. ¿Vale? Esto les da una ventaja a ellos. A la hora de innovar muy grande. Tienen el mayor e-commerce que hay en el mundo. Entonces. Tener eso como base de pruebas. Pruebas. Lógicamente. Lógicamente. No. No lo hacen a ciegas. Pues ya les da. Y bueno. Como dato. No sé si por la semana pasada anterior. Jeff Bezos. Hablaba de que seguramente sea el. El negocio más grande que tenga Amazon. En los próximos años. Y como mayor margen de beneficio. O sea que es algo bastante importante para ellos. Todo se basa en pago. Por recursos utilizados. ¿Vale? Es decir. Si utilizo un giga de disco. Pago ese giga de disco. Si utilizo una máquina una hora. Pago esa máquina una hora. Hay que tener en cuenta. Que esto la gente lo desconoce. Que todos los servicios en Amazon. tienen limitaciones. ¿Vale? ¿Qué limitaciones? Pues a nivel de cliente. Es decir. Yo no puedo coger. Crear una cuenta nueva. Y el primer día levantar 200 máquinas. 200 instancias F2. ¿Vale? Ahora veremos lo que son. Porque no me van a dejar. Y esas cosas hay que saberlas. Sobre todo para calcular picos. Que vamos a tener ya previstos. Y cosas así. ¿Vale? Todo tiene limitaciones. Está documentado. Pero todo se puede solicitar. O casi todo se puede solicitar a Amazon. Que te amplíen ese margen. Para que en un momento dado. Si necesitas más capacidad de procesamiento. Más caché. Más lo que sea. Te amplíen esos límites. Pero hay que saberlo. Porque más de un susto ha habido con. No. Si tenemos preparado esto para que crezca. Si empieza a crecer. Y se acaba de crecer. Porque no tenéis permiso para ello. ¿Vale? ¿Vale? El precio. Que es una cosa. De la que se suele dar importancia. Es más caro. Que un hosting tradicional. Por regla general. Pero en precio. ¿Vale? Si no confundes precio. Con que sea caro. Es decir. Los servicios. Y lo que nos ofrece. Un cloud público. Sea Amazon Web Services. O cualquier otro. En cierta manera. Justifican el precio. Siempre y cuando. Vayamos a sacarle partido. ¿Vale? Por eso digo. Que no siempre es la mejor opción. ¿Vale? Utilizar Amazon. O Azure. O cualquier cloud pública. Si no vais a sacarse el partido. De los servicios. Y el extra. Que os da. Una plataforma como esta. Pues no se justifica. ¿Vale? Y bueno. Hay un tema importante. Y es que el performance. Puede ser variable. ¿Vale? No deja de ser una plataforma virtualizada. Entonces. Si yo estoy en un host. Donde hay un vecino. Con una máquina. Que está dando mucha chicha. Me afecta. ¿Vale? En ese sentido. Haciendo referencia. A lo que hablábamos del ganado. No os cortéis. Si en un momento dado. Una máquina que tenéis. Está dando por saco. Al contrario de lo que se hacía. En el hosting tradicional. Pues la cepilláis. Y la levantáis. Y suele ser la mejor solución. Que ponerse a investigar. Y demás. ¿Vale? Todo lo digo. Lo dice la propia gente de Amazon. Bueno. Aquí tenéis algunos de los servicios. No sé cuántos servicios conocéis de Amazon. Estos son algunos básicos. ¿Vale? Pero hay muchos más. ¿Vale? Aquí faltaría VPC. Por ejemplo. Temas de base de datos no relacionales. Bueno. Tenéis EC2. Que es computación. Route 53. Que es DNS. Cache. ¿Vale? Que funciona en modo m en caché. RDS. Son las bases de datos relacionales. Que tenéis analismo. MySQL. Postgres. Oracle. Y SQL Server. ¿Vale? CloudFront. Que es un CDN. Glacier. Y S3. Son almacenamientos. Esto es almacenamiento estático. Y esto es almacenamiento definitivo. Y CloudWatch. Que es el sistema de monetización. Pero ya más. Ya os digo que hay muchos más. ¿Vale? Esto es un ejemplo. Simplemente. Aquí tenéis una arquitectura típica de un sistema web. Ya un poco serio. ¿Vale? En Amazon Web Service. Básicamente. El DNS. Gestión de resolución de nombres. ¿Vale? Que es Route 53. Tenemos el balanceador. Que reparte carga entre una capa web. ¿Vale? Los frontales web. Si os fijáis estas flechas. Indican que hay autoscaling. ¿Vale? Es decir. Esta capa va a ir creciendo bajo demanda. ¿Vale? Luego. Bueno. Hay balanceadores internos. Estos balanceadores. Según este gráfico. Serían instancias EC2. ¿Vale? Tendrán montado Haproxy. Ldirector. Lo que corresponda. ¿Vale? No son LBs. Una capa de aplicaciones. ¿Vale? Con instancias EC2 más grandes. Que también crecen autoescalado. Y luego tenemos un servidor de base de datos. Con el servicio RDS de Amazon. Con dos réplicas. En solo lectura. ¿Vale? Con esto podemos hacer el split de escrituras y lecturas en base de datos. Y luego por este lado tendríamos el CloudFront. Que nos hace de CDN. ¿Vale? Para caché de contenidos, geolocalización, etc. Que está soportado sobre Amazon S3. Que como hemos dicho es un soporte de almacenamiento de objetos estáticos. ¿Vale? Las regiones y las zonas de disponibilidad. Esto es un concepto también importante. ¿Vale? Dentro de Amazon. Sobre todo porque afecta a la factura. ¿Vale? Amazon tiene diferentes regiones. Que son los puntos estos naranjas que tenéis aquí. ¿Vale? Concretamente. Bueno, ahora mismo tienen cuatro en Estados Unidos. Una en el sur de América. Una en Europa que está en Irlanda. Y dos en Asia. ¿Vale? Asia, Oceanía, etc. ¿Vale? Los puntos azules son puntos de terminación de Amazon Web Service. Esto vale para que a través de partners locales. Tú puedes llegar a conectarte y montar una red casi física contra Amazon. ¿Vale? De manera que tengas un ancho de banda considerable. En Madrid está ahí uno. ¿Vale? Eh... Las regiones no tienen conectividad física entre ellas. ¿Vale? El tráfico que hay en una región a otra es tráfico de internet. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que además de las latencias que puede tener, no lo factura. ¿Vale? Amazon factura por todo. Bajo lo que utilicemos, pero factura por todo. Entonces, si yo tengo una instancia aquí en Europa y otra aquí en Estados Unidos, si las comunico, pago ese tráfico. ¿Vale? Luego, dentro de cada región, hay data centers, ¿vale? Que son lo que llaman ellos las zonas de disponibilidad AZ. ¿Vale? Entonces, eh... Concretamente en Europa, por ejemplo, que es la que nos pilla más cerca, hay tres zonas de disponibilidad. ¿Vale? Son tres data centers separados por una distancia considerable, pero que sí que tienen conectividad física y la conectividad entre... la comunicación entre ellos no tiene coste. ¿Vale? Y Amazon Web Service falla. ¿Vale? Eh... No os creáis que esto es... que no falla. Falla, ¿vale? Como todo. Entonces hay que preverlo. Bueno, vamos a ver el servicio que vamos a ver hoy de Amazon EC2. Son... Es el servicio de computación de Amazon, ¿vale? Y, bueno, básicamente tiene estos componentes. Máquinas virtuales, que son lo que llamamos distancias EC2. Imágenes, que son a partir de las cuales creamos las distancias. Eh... Estas... Eh... Almacenamiento efímero. Que es almacenamiento... Que es volátil. Luego vamos a ver. Almacenamiento permanente, que son los EBSs. Elastic Blocks storage. Seguridad perimetral. ¿Vale? Balanceadores. Y, bueno... En Amazon las instancias, por defecto, tienen IPs dinámicas. Pero podemos pedir IPs fijas a petición, que son las Elastic IP, que llama Amazon. ¿Vale? Respecto a las AMIs, ¿vale? A las Amazon Machine ni más. Son imágenes que tienen el sistema operativo y ya parte de la configuración, ¿vale? De la máquina que vamos a arrancar. Eh... Tenemos AMIs públicas y privadas. Las públicas, que podéis buscarlas y hacerlas uso de ellas, ¿vale? Lanzar una instancia al partido de ellas. Y las privadas serían vuestras, ¿vale? O que hayáis comprado de alguna manera, ¿vale? Hay un marketplace donde podéis encontrar AMIs de todo tipo, ¿vale? Ya hay AMIs hasta de SAP. Ya se puede utilizar SAP bajo demanda, pagando por las horas que utilizo, ¿vale? Y la mayoría de estas AMIs se utiliza en el modelo de pago por uso, ¿vale? Sea de lo que sea. Normalmente pagáis un precio por la instancia que estáis corriendo a Amazon y un precio de ese software que se está usando al dueño de esa AMI. Y podéis crearlas vuestras, ¿vale? A partir de una AMI podéis crear otra, a partir de un XML, etc. Las instancias SC2, ¿vale? No son ni más ni menos que máquinas virtuales, ¿vale? Concretamente Amazon virtualiza sobre SEND. Son máquinas virtuales de SEND. Si habéis montado una vez un SEND Server, por ejemplo, pues es esto. Y al crear una instancia C2 definimos su tipo, ¿vale? El tipo de una instancia define la cantidad de CPU, de RAM, de IO, de red, ¿vale? Que va a tener esa instancia. Es importante tener en cuenta que además de la CPU y de RAM, que es lo que vemos en la tabla de Amazon muy claro, ¿vale? El tamaño de la instancia también nos va a delimitar la capacidad del caudal de red que tenemos y el caudal de IO, ¿vale? De entrada-salida. Que os puede afectar en temas de bases de datos, por ejemplo, de replicaciones, etc. Para lanzar una instancia utilizamos una AMI, ¿vale? A partir de una AMI se crea la instancia. Y las instancias pueden arrancar. O bien de almacenamiento que se llama instancias Torax, ¿vale? Es efímero. ¿Qué quiere decir eso? Arranquéis una máquina, ¿vale? A partir de una AMI, arranca, hacéis lo que sea en la máquina, la apagáis y lo que habéis hecho desaparece, ¿vale? Ese almacenamiento desaparece. O con discos de red que se llaman elastic block stores, ¿vale? Que ese es persistente. Son volúmenes de disco a nivel de red. Las instancias EC2 tienen IP dinámica, ¿vale? Por defecto. Una IP privada. Una IP pública. Y lo que se hace es un NAT de la IP pública a la IP privada, ¿vale? Cada vez que levantáis una instancia EC2, automáticamente se le asignan un IP, tanto pública como privada. Localmente en la máquina, solo vais a ver la privada, ¿vale? La pública se hace NAT. Se pueden poner IPs públicas fijas, ¿vale? Como os he dicho antes, de NAT de IP. Y también se pueden poner IPs privadas fijas, si utilizáis otro servicio de Amazon que se llama VPC, ¿vale? Que sirve para crear redes virtuales y demás. Podemos utilizar Linux y Windows. He oído por ahí que ya montan Solaris y otras cosas, pero principalmente Linux y Windows. Y una instancia, cuando la levantáis, la levantáis en una zona de disponibilidad, ¿vale? Podéis comunicarla con cualquier otra instancia que esté en otra zona de disponibilidad por red local, ¿vale? Por red privada. Y una instancia pertenece a un Security Group, ¿vale? O está alojada en un Security Group, ¿vale? Eso quiere decir que las reglas que habéis puesto en el Security Group, que es el firewall que vamos a ver, le aplican a esta instancia, ¿vale? Bueno, el Elastic Block Storage o EBS es el almacenamiento persistente, ¿vale? Que le añadimos a la máquina, o incluso puedo arrancar de ella. Es un almacenamiento de red. Se presenta a la máquina como un dispositivo de bloques. Es decir, lo vais a ver como un barrared de SDA, por ejemplo, ¿vale? Se pueden realizar snapshots de estos EBS, ¿vale? Y estos snapshots se guardan en Amazon S3, ¿vale? Lo que ya nos da una garantía de durabilidad, ¿vale? Podéis utilizar EBS con NIO garantizado, ¿vale? Lo cual tiene más coste, pero os da un mejor performance, ¿vale? Si podéis utilizar una máquina para la base de datos o para hacer alguna tarea que tenga un uso intensivo de entrada-salida, pues podéis utilizar EBS con NIO garantizado. Y bueno, podéis llegar a montar en la misma máquina varios EBS, ¿vale? Y configuraros vosotros un RAID 0, por ejemplo, para ganar performance, ¿vale? Los balanceadores. Amazon dentro de EC2 tiene balanceadores que lo llaman Elastic Cloud Balancer, ¿vale? Que, principalmente, son balanceadores de carga, ¿vale? Lo van a repartir carga entre diferentes instancias EC2, ¿vale? Soportan estos protocolos HTTP, HTTPS, TCP y SSL, ¿vale? Una cosa importante es que pueden hacer la terminación SSL. Eso quiere decir que podemos subir nuestro certificado al balanceador. El balanceador hace la terminación SSL y con nuestras instancias habla en HTTP, por ejemplo, ¿vale? Si hablábamos de HTTP y SSL. Si necesitamos tener seguridad extremo a extremo, eso no valdría, ¿vale? Pero en muchos casos es suficiente. Y eso nos quita que en la máquina tengamos el procesamiento de la parte de encriptación, ¿vale? En el balanceador añadimos las instancias en las que queremos repartir tráfico. Tiene los probes o los CHETGEL que llaman configurables. Esto, básicamente, es comprueba esta URL para saber si la instancia está funcionando bien o no. Y para enviarle tráfico no se pueden enviarle. Y, bueno, tenemos balanceadores que son accesibles de Internet, pero también podemos crear, si utilizamos VPC, balanceadores internos. Los Security Groups, que ya hemos comentado antes, básicamente es un firewall perimetral, ¿vale? Para que hagamos el SIDI. Tenemos una instancia dentro de un Security Group y tiene unas reglas de firewall. Bueno, si esas reglas permiten tráfico, pues llegar a la instancia y si no no. Hay una cosa interesante de los Security Groups. Es que podéis definir las reglas por IPs y puertos, lógicamente, tanto en tantas como salientes. Pero de ahí lo podéis definir por otros grupos de seguridad, ¿vale? Cada grupo de seguridad, la Security Group, tiene un identificador. Entonces podéis poner que tal Security Group le permite el acceso a una IP de puerto. Y eso es lo bueno que podemos comunicar incluso con terceros. Es decir, si yo tengo un cliente o un proveedor que también está en Amazon y queremos hacer una comunicación, aquí tenemos ya una comunicación por red privada, ¿vale? Que se podría llegar a hacer. El Autoscale. Esta ya es la parte que vamos a ver en la práctica, ¿vale? Si queréis os enseño primero un poco la… un poco de… Bueno, esta es la consola web de Amazon Web Service. Como la mayoría lo conocéis o habéis trabajado la conoceréis, ¿vale? Todo esto son servicios de Amazon Web Service, ¿vale? Como veis antes hemos puesto 8, hay muchos más. Y concretamente, bueno, F2 que es lo que vamos a utilizar. Lo tengo aquí abierto. Estoy en la región de Irlanda, ¿vale? Esto es importante. Yo creo que a todo el mundo que empieza a trabajar con Amazon le pasa que en un momento dado hace login, le lleva a Oregón por defecto y han desaparecido las instancias, los volúmenes y demás. Y, ¡uy! No tengo nada, ¿vale? Con esto podéis elegir en qué región estáis trabajando. Bueno, aquí veis las instancias, las imágenes, volúmenes, tenéis los snapshots, los grupos de seguridad, las hiperselásticas o las hipers fijas, balanceadores, etc. ¿Vale? Una cosa que no hemos explicado por si a alguien me interesa, las instancias tenemos tres tipos de instancias, ¿vale? Distancias EC2. Está en las instancias normales o bajo demanda, que es, yo levanto una máquina y me cobran por ella a un coste por hora, ¿vale? Las spot requests son instancias que funcionan a modo de subasta. Es decir, yo digo que levantes esta máquina, ¿vale? Siempre y cuando el coste por hora sea inferior a una cantidad que yo fijo. Entonces, ¿para qué vale esto? Pues Amazon tiene picos, lógicamente, y entonces tienen horas en las que tienen infrautilizada su infraestructura. En esas horas bajan el precio del coste por hora, y si tú estás utilizando instancias de este tipo, pues puedes utilizar, hacer procesamiento, y te sale más barato. Por ejemplo, esto yo conozco que se está utilizando para temas de cálculo científico o algo de cosas así, que no tienen un plazo concreto para hacer, pues se utilizan de esa manera. Y bueno, luego las reservadas, las instancias reservadas, son instancias por las que pagáis una cantidad como de alta, ¿vale? Y luego el coste por hora es inferior que del coste normal. ¿Para qué nos valen? Pues si tenéis muy claro que vais a utilizar una instancia durante todo el año de un tamaño concreto, podéis pagar el alta, ¿vale? Y hacer uso de ella. Hay que tener pensado, o por lo menos los meses que amortizas ese alta, ¿vale? Es el coste de alta, que voy a mantener la instancia, ¿vale? Y con la configuración. Vale. Yo tengo aquí una instancia de tipo micro, ¿vale? Las instancias micro son las más pequeñas, y son las, ¿conocéis lo que es el Free Tire de Amazon? Vale. Amazon Web Services os registráis, os piden la tarjeta de crédito, pero durante 12 meses os dan lo que ellos llaman el Free Tire, ¿vale? Un periodo de uso gratuito, donde os dan una serie de horas de procesamiento, una serie de gigas de EBS, una serie de tráfico y demás, gratuitamente durante 12 meses, ¿vale? Estas instancias, las micro, son las que se pueden utilizar dentro de esa capa gratuita que tiene Amazon, ¿vale? Son instancias muy pequeñas, ¿vale? Con muy poca memoria, con muy poca CPU. De hecho, la CPU es compartida, incluso es un core compartido entre varios clientes, pero bueno, para probar y para ciertas cosas es suficiente. ¿Vale? Incluso para cuando estáis montando una arquitectura nueva, el hacer las pruebas de, pues ahora pruebo con esta configuración, ahora pruebo con esta otra, es suficiente. Luego ya a la hora de montarla real, cambies configuraciones y es suficiente. Una instancia la podéis modificar, ¿vale? Esta instancia está creada como de tipo micro, pero en cualquier momento podéis venir aquí y cambiarle el tipo, ¿vale? Tiene que estar parada, eso sí, la máquina, ¿vale? Esto es una manera ya de escalado, que nos permite en los cloud, ¿vale? En un tiempo relativamente corto yo puedo parar una máquina, si veo que necesito más procesamiento, cambio el tipo, la levanto y tengo una máquina más grande funcionando. Bueno, pues como habéis visto dándole a las opciones, las acciones, el start, la máquina empieza a arrancar, ¿vale? El arranque de la máquina no es excesivamente rápido, pero bueno, en cuestión de 3-5 minutos, depende del día y del momento, pues normalmente está operativo, ¿vale? Tenéis aquí los status checks, que tiene que pasar dos, ¿vale? Para que la máquina esté disponible. Uno básicamente, el primero de ellos, es el que chequea internamente Amazon a partir de SET, ¿vale? De que ha creado la instancia de la máquina, y el segundo es la red, ¿vale? Que la red está disponible. Fijaros que aquí me ha asignado ya una IP pública, ¿vale? Aquí tenéis información de la máquina, ¿vale? Tenéis la IP pública, y tenéis la IP privada, ¿vale? O DNS privada. Esto lo asigna cada vez que levantamos las máquinas. Entonces, esto ya es un cambio importante con respecto al hosting tradicional, donde lo primero que te dan cuando te venden un servidor es la IP, ¿vale? Vale, voy a levantar esto también. Bueno, hay una cosa aquí que también os puede ser interesante, si sois vanazas como puedo ser yo a veces. Y es que cuando os da una instancia, hay aquí una opción que pone cambiar la protección de terminación, ¿vale? Cuando vosotros termináis una instancia lo que hacéis es eliminarla, ¿vale? Y con ella va el EBS y demás. Depende de cómo la tengas controlada, pero normalmente es así. Con esto, si activáis esta opción en la máquina, evitáis que se pueda borrar accidentalmente, ¿vale? No te va a dejar borrarla si le das a terminar. ¿Vale? Tendrías que venir aquí, quitar esa protección, y luego darle a terminar. Pues vale. Vale. Pensa esta máquina. Vale. Vale. Gracias. Bueno, sería un SSH como cualquier otra máquina. Gracias. 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 Si ponemos 1000, se nos va a ir a tres y pico cuatro, casi 3,6, ¿vale? Y en 2000, por ejemplo, ya se nos va a veintitantos segundos, ¿vale? Lógicamente esto, dependiendo del tamaño de la distancia que hayáis levantado, pues va a tardar más o va a tardar menos, porque tendrás más capacidad de procesamiento, ¿vale? Bueno, está pensando y cuando nos dé el resultado, pues habrá tardado veintitantos segundos, ¿vale? Si nos vamos a las máquinas, abrimos Enemon, no sé si lo conocéis, una herramienta de monetización en tiempo real. Pues si vemos la CPU, ya lo iba a acabar, va a tardar, o sea, habrá tardado un poco, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Antes de hacer otro scaling, desde esta otra máquina, que la tengo precisamente para machacar, vamos a hacer una serie de peticiones, ¿vale? Con una herramienta que se llama SIEGE, que es una herramienta para generar carga web. Vamos a hacer una serie de peticiones a la otra máquina, ¿vale? Que haga cálculos decimales de pi. Vamos a ver cómo se va a poner aquí la CPU calentizo, ¿vale? Entonces... Vale. Con menos C lo que le digo a SIEGE es cuántos clientes concurrentes voy a tener, ¿vale? Estoy simulando clientes web. Con menos T lo que le voy a decir es cuánto tiempo quiero que se ejecute la prueba. Voy a estar haciendo en bucle peticiones, ¿vale? Con 0 digo que no acabe. La llama atrás yo cuando considere. Y le digo que me haga peticiones, de momento, con 10 decimales. ¿Vale? Entonces, va a lanzar peticiones. Aquí, si vemos... El log están haciendo peticiones, ¿vale? Si abrimos el enemon y no estamos en la CPU, pues la carga no es muy alta, ¿vale? Hemos pedido 10 decimales. Hemos visto antes que tardaba 0,00 o algo. No es muy grave. Lo aguanta, ¿vale? Nos ha dado 100% de transacciones válidas, ¿vale? De disponibilidad. No hay problema. Vamos a complicarlo un poquito. Vamos a poner 200. Bueno, esto ya es otra cosa. ¿Vale? Ya está generando carga. Ya tenemos un consumo de CPU alto. Y bueno, con esto... Esto mismo lo vamos a hacer ahora, pero en un grupo autoescalado. ¿Vale? Estos son instancias que hemos levantado manualmente. Vamos a hacer lo mismo en un grupo autoescalado. Vamos a ver cómo crece y cómo decrece. ¿Vale? He cogido el ejemplo de los números de los decimales de pi para que veáis que no todo tiene por qué ser web. ¿Vale? Esto podría ser un símil a cálculo científico. De hecho, los casos de éxito que conozco más reales de autoscaling en este sentido son temas de cálculo científico, patrones, ahora temas de moléculas, ADN, cosas de estas. ¿Vale? Vale. Y bueno, aquí tenemos un 100%. Si ponemos esto... Si lo lanzamos con una burrada, ¿vale? Veremos que ha llegado un momento en el que incluso vamos a perder peticiones. ¿Vale? Va a empezar a dar errores y eje porque... por timeouts de conexión. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vale? 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 Sí, es un cambio de paradigma, ¿vale? Estamos acostumbrados a que el DNS le configuramos y se queda ahí, salvo que hagamos una migración de hosting o algo así. En las máquinas EC2 nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, no siempre, ¿vale? Depende de cada caso, es distinto. Pero nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que utilizamos Route 53, ¿vale? El servicio de DNS de Amazon y entonces cuando la máquina levanta, ella misma a través de la API de Route actualiza el DNS, ¿vale? Pero luego, además, si utilizas balanceador, que lo vamos a utilizar, el balanceador sí tiene una URL estática, ¿vale? Con lo cual tú puedes hacer un cename en tu DNS al balanceador y no necesitas tener que estar cambiando, ¿vale? Concretamente, lo que vamos a hacer ahora en el auto-scaling, las máquinas cuando se levantan las instancias EC2, ellas mismas se conectan al balanceador y el balanceador sabe dónde están, sabe su IP, pero el balanceador tiene un DNS fijo. Ese DNS lo utilizamos en nuestro dominio como un cename y ya está, ¿vale? La única pega ahí es en el dominio raíz, ¿vale? Si tú quieres poner dominio.com en vez de 3v2.dominio.com, muchos proveedores de DNS, por lo que dice el RFC, además, no permiten apuntar la raíz de un dominio a un cename. Tiene que ser un registro de tipo A, que es un IP, ¿vale? Entonces, si quieres utilizar el dominio raíz, te tienes que ir a algún proveedor de DNS, en el caso de Amazon, por ejemplo, de Route 53, que te permita utilizar un alias, ¿vale? Amazon lo llama alias. Básicamente, en el panel de, bueno, en la consola de Amazon, lo que tú le dices es que la raíz no es un registro de DNS, sino que es un alias del balanceador, no sé qué. Entonces, de lo mismo, se encarga de actualizarlo, ¿vale? Bueno, estáis viendo, ¿no?, que están perdiendo conexiones. Vale. Vamos a... ¿Algunas dudas más? ¿Hasta aquí? Vale, el auto-scaling. Ya habéis visto que levantar una máquina es relativamente sencillo. Teníamos creado a Dami, ¿vale?, y preparado, lógicamente. Pero ahora, ¿cómo crecemos? ¿Vale? Podemos crecer de varias maneras. Podemos crecer como hemos hecho toda la vida. Yo podría levantar 3, 4, 5 máquinas a partir de una misma imagen, configurarlas, poner el balanceador y repartiríamos la carga, ¿vale? Y eso valdría. Valdría, pero si necesitamos eso de ampliar, tendríamos que volver a hacerlo manualmente. Si lo queremos hacer de manera dinámica, Amazon nos provee de un servicio que es auto-scaling, ¿vale? Que nos permite casi en tiempo real, no es tiempo real porque en Amazon no hay nada que sea tiempo real. Todo va con colas y demás. A veces las cosas tardan 10 segundos y a veces tardan 20, ¿vale? Escalar la capacidad de procesamiento, ¿vale? Eso significa crecer en instancia CC2 o reducir, ¿vale? Eso nos genera un ahorro de costes. ¿Cuándo nos genera un ahorro de costes? Cuando realmente tenemos un servicio, por ejemplo, si hablamos de una web, que tenga picos muy grandes, ¿vale? Es decir, yo siempre digo que si tienes una web de noticias cuyo tráfico son 2 megabits prácticamente planos, no tiene mucho sentido montar esto, ¿vale? Ahorro de costes es, hoy tengo 1.000 visitas, pasado mañana se quiere tener 200.000 y dentro de 3 días 3 millones, ¿vale? Pero luego voy a volver a bajar a 200.000, eso es. ¿Vale? Aumentar la seguridad y disponibilidad del negocio, ¿vale? Autoscaling lo podemos utilizar no solo para crecimiento o decrecimiento de computación, sino también para que Amazon se encargue de tener mis máquinas de pie, ¿vale? Levantadas. ¿Por qué? Porque si una máquina está fallando, la va a machacar y va a crear una nueva, ¿vale? Para cumplir el mínimo que yo tengo en mi grupo de autoescalado, ¿vale? Que es lo que vamos a definir ahora. Hay tres tipos de escalado, ¿vale? Dentro de Autoscaling. El primero de ellos es por horarios, ¿vale? Pues yo qué sé. Yo sé que mi negocio requiere que todos los miércoles y jueves triplique la capacidad de procesamiento, por la razón que sea. Pues eso se puede programar. Yo puedo decir que el lunes de madrugada se levanten máquinas y el miércoles de madrugada se apaguen máquinas, ¿vale? Eso sería un escalado por programado, por horarios. Puedo hacer dinámico, que es lo que vamos a hacer aquí ahora, ¿vale? Dinámico en base a qué? En base a unas métricas, ¿vale? Estas métricas pues se definen, ¿vale? Pues cuando la CPU esté por encima de tal o por debajo de tal. O también podríamos hacerlo en base a otros datos que podamos medir, ¿vale? Desde Amazon. Y lo puedo hacer manual. Yo lo puedo tener definiendo el tipo de autoescalado, ¿vale? Preparado para que en un momento dado, con una instrucción, incremente el... O incluso que sean mis aplicaciones las que hagan ese autoescalado, ¿vale? En vez de depender del sistema automático de Amazon, yo puedo tener mi propia monitorización, mi propia programación, que gestione el escalado, ¿vale? No tiene gestión desde la consola web, ¿vale? Esto es importante. Hay que hacerlo bien en línea de comandos o bien con programación, ¿vale? A fecha de hoy. ¿Cómo montamos autoescaling? Pues básicamente, para definirlo, tenemos que crear una configuración de autoescalado, ¿vale? Lo que llama Amazon Launch Configuration, que es indicar la AMI, la imagen que vamos a utilizar para las nuevas máquinas, ¿vale? ¿Qué Security Group va a tener esa máquina? ¿Qué tipo de instancias vamos a levantar? Si son micro, si son medium, si son grandes, si son, por ejemplo, Amazon tiene unas instancias cuya máquina física tiene una tarjeta gráfica potentísima y puedes utilizar esa GPU para hacer cálculo numérico, ¿vale? La clave de RSA, etcétera, ¿vale? Grupo de autoescalado sería lo segundo que definiríamos. El grupo de autoescalado básicamente nos dice dónde hay que levantar las máquinas, en qué zonas de disponibilidad, ¿vale? Si son en Europa, dentro de Europa, ¿en qué zonas? Si son en Estados Unidos, si son en Sao Paulo, donde sea, ¿vale? ¿A qué balanceador se van a unir? Si es que hay balanceador, no es obligatorio, ¿vale? ¿Qué algoritmo vamos a utilizar a la hora de compactar capacidad de procesamiento? ¿Esto para qué vale? Amazon da, si no me equivoco, cuatro algoritmos, ¿vale? Para reducir máquinas. Lo que vienen a definir es qué máquina me voy a cargar, ¿vale? Básicamente. Es importante porque puede afectar, por ejemplo, al tema de coste. El cómo factura las horas Amazon es curioso, ¿vale? Amazon factura las horas de en punto a en punto. Entonces, si levantáis una máquina del 54 y la pagáis hay tres, pagáis dos horas, ¿vale? Entonces, uno de los algoritmos que tiene Amazon es apágame la que más económica me supongo, ¿vale? Es decir, la que más complete el ciclo de hora, ¿vale? Luego está la última que haya levantado, etc. Hay cuatro algoritmos que se pueden ver en la documentación. Las políticas... Ah, y puedo aplicar varios algoritmos, ¿vale? En cadena. Luego defino las políticas de auto-escaling. Las políticas de auto-escaling lo que definen es cómo escala mi grupo auto-escalado, ¿vale? Y en base a qué. Y, por último, hacemos uso de monitorización, ¿vale? Si utilizamos todo por parte de Amazon, utilizamos el servicio de Amazon que se llama Cloudworks, ¿vale? Que es la monitorización propia de Amazon. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? De cómo funcionaría lo que vamos a hacer ahora mismo. Y es, yo tengo una máquina C2, ¿vale? Que, bueno, pues está bastante cargadita, ¿vale? En la monitorización, que sería este bloque, Cloudworks, dice que la máquina está cargada. Entonces, lanza una alarma, y esa alarma va a generar que el grupo auto-escalado crezca. Esta máquina que veis aquí transparente sería la que se está creando, ¿vale? ¿Cómo se crea esta máquina? A partir de una AMI, ¿vale? Entonces, esta AMI, que viene de Amazon S3. Las AMI siempre se guardan en Amazon S3. Entonces, transparente a nosotros. Me traigo la AMI, creo la instancia, la vinculo al balanceador, y cuando ya todo eso está funcionando, ¿vale? Y el balanceador decide que la máquina ya está respondiendo correctamente, la empieza a enviar tráfico. Y así podríamos crecer en el número de máquinas que necesitemos, ¿vale? A la hora de crecimiento, si tenemos como base la alta disponibilidad, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta para que el grupo auto-escalado utilice al menos dos zonas de disponibilidad distintas, ¿vale? Aquí, bueno, tenéis un ejemplo con Estados Unidos este 1B y Estados Unidos este 1C, ¿vale? ¿Básicamente qué es lo que hago? Pues yo digo que mi grupo auto-escalado va a utilizar estas dos zonas, ¿vale? Y entonces vais levantando máquinas en ambas zonas, de manera que si hay una incidencia grave en uno de los CPDs, y yo me cargo a este CPD, por lo menos tengo una parte importante, normalmente va a ser cercana al 50%, si son pares, y si todas las instancias son del mismo tamaño, en el otro CPD, ¿vale? Y evito tener una caída más grave de lo que podría ser, ¿vale? Y por último, bueno, explicaros el concepto de CPD, ¿vale? Que es importante, porque si no se entiende, puede parecer a veces que los sistemas auto-escalados no están funcionando, ¿vale? El CPD es una cosa que definimos en el grupo auto-escalado, ¿vale? Que define cuando se hace una acción de auto-escaling, ¿vale? Ya sea de crecimiento o de decrecimiento, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para volver a hacer otra operación auto-escalada? Esto es un tema de seguridad, ¿por qué? Porque si no hay cuestión de minutos, podríamos coger y levantar 100 máquinas, ¿vale? ¿Para qué vale? De manera más práctica. Yo os defino una regla de que si la CPU se pone por encima del 70%, que es lo que vamos a hacer ahora, me levante máquinas, ¿vale? Si eso lo compruebo ahora mismo, le doy a lanzar una máquina, hemos dicho que una máquina tarda en ponerse en funcionamiento unos minutos, y a los minutos y medio, que todavía no termina de lanzarse, compruebo otra vez, me voy a levantar otra máquina, pero realmente no ha dado tiempo a que esta máquina esté funcionando, ¿vale? Y si eso es así en el tiempo, pues podríamos llegar a levantar 6 máquinas, cuando a lo mejor con 2 o con 3 era suficiente, ¿vale? Entonces, eso es el cooldown, ¿vale? El tiempo. ¿Cómo funciona? En este punto se ha lanzado, no lo veáis bien, pero aquí pone que hay un lanzamiento de una alarma, ¿vale? Entonces esa alarma está diciendo que cambiemos de 0 máquinas que había inicialmente a 1, ¿vale? Se hace la petición a Amazon de que levante la máquina, la instancia C2, ¿vale? Se empieza a lanzar la instancia, ¿vale? Y aquí habría otra monitorización, ¿vale? Pero esta alarma se rechaza, ¿por qué? Porque la máquina se está lanzando, ¿vale? En este momento, la instancia ya está levantada, ¿vale? Ya la tenemos online, y a partir de aquí empezamos a contar el cooldown, ¿vale? Entonces tenemos dos cosas. Mientras que se está lanzando, no aceptamos peticiones, ¿vale? Y una vez que ya está lanzada, empezamos a contar el tiempo que hemos definido como ocultado, ¿vale? Una vez que pasan esos tiempos, que por defecto en Amazon son 300 segundos, ¿vale? Aquí ya sí. Si aquí se lanza otra vez la alarma y hay que volver a escalar, se haría, ¿vale? Pero en ese tiempo no vamos ni a incrementar ni a incrementar máquinas, ¿vale? Damos tiempo al sistema a que se estabilice, porque ya hay un reparto de carga. ¿Vale? En el mismo ejemplo, si vuestro grupo de autoescalado, en vez de lanzar una máquina, lanza dos, ¿vale? A la vez. Tenéis que sumar los tiempos de la última, realmente la que marca el tiempo de la siguiente autoescalado, va a ser la última máquina que se haya puesto en marcha, ¿vale? Tendríamos una alarma y nos haríamos la siguiente. La primera instancia está completada, ¿vale? Empieza su tiempo de cooldown. La segunda instancia estaría completada aquí, ¿vale? Nunca van a la par exactamente. Empieza su tiempo de cooldown. Entonces esta, cuando acaba aquí, realmente se sigue ignorando porque tenemos un cooldown activo de la segunda instancia. Cuando terminan las dos que hemos lanzado a la vez, ¿vale? Porque nuestro ordenador de autoescalado ha dicho que se lanzan dos de golpe. Empezaríamos a volver a tener en cuenta nuevas alarmas, ¿vale? Este concepto es importante porque cuando no se conoce, lanzamos el autoescalado, hacemos la típica prueba que vamos a hacer ahora de levantar CPU. Oye, es que no funciona. Sí, sí funciona, pero hay que esperar, ¿vale? Y acabamos de hacer un autoescalado hace 20 segundos. Bueno, y aquí tenéis un resumen de lo que os he contado, ¿vale? Que lo tenéis que hacer en varias zonas. Necesitáis un balanceador si vais a utilizar servicios de internet. El tema de métricas, ¿vale? Hay que definir bien las métricas. Las métricas no siempre vale medir CPU, ¿vale? De cada caso hay que pensar la métrica que corresponde. Y además, sobre todo, al principio de poner en marcha un sistema autoescalado, hay que estar muy pendiente para ver si realmente está escalando de manera correcta, ¿vale? Porque puede ser que estemos escalando de manera necesaria o al revés, que estemos escalando demasiado tarde. Esto es mucho mejor, más sencillo, si utilizamos herramientas de configuración y deploy, ¿vale? Papechef, Capistrano, similares, ¿vale? En entornos web es muy importante que tengáis en cuenta el tema de las sesiones, ¿vale? Es decir, si vosotros tenéis un clúster de servidores web con el servidor de aplicaciones, igual que sea PHP, Java, lo que sea, tienes que tener en cuenta que la sesión tiene que estar compartida entre todo el clúster, ¿vale? ¿Por qué? Porque en un momento dado una máquina se levanta y tiene que tener acceso a las sesiones que existen, pero igualmente una máquina desaparece y el tráfico que iba a esa máquina hay que redirigirlo a otras, ¿vale? Y bueno, esto es una parte bastante compleja, ¿vale? En general de Amazon, no solo de Autoscaling, que es el tema de la pasta, ¿vale? Y es importante. Ponerse a hacer números, ¿no? ¿Qué me interesa más? ¿Tener siempre dos instancias de tamaño medio y que crezcan en tamaño medio? ¿O tener una un poco más grande y que no haya tanto escalado? Pues esto ya es cuestión de ponerse a hacer números, ¿vale? Amazon tiene una calculadora que no es que facilite mucho el tema, pero bueno, una ayuda es, ¿vale? Y bueno, vamos a hacerlo. Antes de empezar, ¿puedo preguntar algunas cosas? Sí, claro. Cuando has quitado el esquema antes con el CloudWatch, ¿el CloudWatch se hace sobre una máquina? Pues tú estabas monitorizando, por ejemplo, procesos Apache, ¿no? Como si se están cargando los siglos de Apache, levanta otra máquina, lo que he entendido en este dibujo. Aquí, ¿no? En efecto. Vale. Dice que estás monitorizando la actividad de los workers de Apache. Sí, bueno, aquí está diciendo que está bastante saturado Apache, ¿vale? Vale. Supongamos que se satura, no sé, supongo que tienes un trigger, si se satura el 80%, levanta otra máquina. ¿Qué sigue monitorizando con CloudWatch? ¿Es el 80% de la primera máquina o...? No, eso ahora lo vamos a ver, ¿vale? Cuando tú estás monitorizando el grupo de tu escalado, te interesa el dato global, ¿vale? Claro. Entonces, Amazon, de hecho hace no mucho, metió unas métricas nuevas que se cogen directamente desde el balanceador. Porque el balanceador tiene visión de todo cuando hay balanceador, no siempre hay balanceador, ¿vale? Pero si utilizas balanceador puedes meter métricas del balanceador, ¿vale? Y entonces te cogen en conjunto todo. Si utilizas el balanceador, igualmente hay métricas que te cogen en conjunto el conjunto de instancias que forman el grupo de tu escalado. Al final ten en cuenta que esto es virtualización sen. Con lo cual, a nivel de host, ¿vale? Lo que está por debajo y lo que Amazon realmente controla, que nosotros no vemos, ellos saben qué instancias están consumiendo el qué. Con lo cual pueden hacer un agregado perfectamente y coger métricas de diferentes instancias, incluso aunque estén en diferentes zonas de disponibilidad. ¿Vale? Una cosa que no he dicho es que el autoescalado es dentro de una región. No se puede hacer autoescaling entre dos regiones, ¿vale? Si queremos hacer autoescalado en América y autoescalado en Europa, tenemos que definir el grupo de autoescalado en América y en Europa por separado. ¿Vale? ¿Más? Vale. Vale. Sí. No sé si tiene que ver con esto, pero cuando han dicho lo de tener para preparar autoscalado en dos zonas de disponibilidad, ¿me asoje la duda? ¿Dónde está el balanceador? O sea, el LLB que es donde lo garantiza. ¿Es único o Amazon tiene algún sistema? El LLB, cuando tú metes instancias, de hecho aparece, ahora cuando lo veamos en la consola lo vais a ver, ¿vale? El LLB, evidentemente, está en las zonas de disponibilidad que tú estás pidiendo, ¿vale? El cómo lo hagan ellos internamente, sinceramente. Has comentado, bueno, se te cae este 1B. Podría ser que el LLB estuviera ahí. Ahí hay muchas suposiciones. Por ejemplo, una de las suposiciones que se hace es que los LLBs de Amazon son HAProxys, ¿vale? Parece. Porque lo que sí que está claro es que son instancias EC2, ¿vale? Lo que está haciendo el balanceo a nivel de Amazon son instancias EC2. Y por las configuraciones que permiten y cómo funcionan, parece que puede ser HAProxy. La lógica dice que si tienen HAProxy o algo similar, ¿vale? O sea, lo que sé, lo que tienen ellos es replicados en diferentes zonas, igual que hacen con RDS. ¿Vale? RDS, que es el servicio de base de datos. Si tú contratas una opción especial, que es el Multi-AZ, ¿vale? Lo que hacen básicamente es, tu base de datos está en la zona disponibilidad de Europa 1, ¿vale? 1A. Y yo te estoy replicando en la zona disponibilidad 1B, aunque esto es pariente a ti. Si la 1A se cae, te lo voy a computar. Pues algo parecido deben de hacer, ¿vale? Es más, yo he leído incluso que realmente es DNS múltiple y que realmente el balanceo va a través de varias regiones, o sea, varias zonas de disponibilidad. Pero seguro te lo puedo confirmar. Igual, claro. Sería tan sencillo como puedes hacer pruebas de DNS a un mismo balanceador a ver si nos va devolviendo diferentes rutas o tal. ¿Vale? ¿Alguna duda más? El tema de que levanten dinámicamente y cojan la IP que les parezca conveniente, eso se puede de alguna manera controlar. Me explico, nosotros tenemos un montón de máquinas que levantan a petición, pero claro, todas cogen una IP que les hemos dicho para colaborar con ellas, para después trabajar en gris, para finarse. Puede que esté muy bien usted, pero si está en gris, yo sé cuál es. No es la que a ellos les parece conveniente. Yo lo que hablo es decir, una rabia a Mac. O sea, yo sé que Mac tiene, y entonces tengo pues... Pero no me estás hablando de Amazon. No, 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 pero es para lo cual estamos aquí. Vale. Entonces, a lo mejor no subimos, pero claro, si no interesa tanto la IP publicación, la privada, porque entonces ellas tienen que hablar. Vale, no hay ningún problema, porque hay un servicio que ya comento un par de veces, y aquí no lo vamos a usar ahora, ¿vale?, en la demo. Pero hay un servicio que se llama VPC, ¿vale?, que es el virtual private cloud, ¿vale?, que te permite definir redes propias, ¿vale? Una red totalmente definida, y ahí tú puedes definir sus redes. Entonces tú puedes decir que en la zona A, ¿vale?, de Europa, utilizas la subred, lo que sea. Y a la hora de levantar una máquina, una instancia C2, si estás utilizando VPC, ¿vale?, aquí no lo voy a poder enseñar porque no tengo montado VPC en esta cuenta. Tú puedes decir que esta máquina, concretamente, tenga una IP. Pero eso no lo puedes definir en autoscaling. O sea, es distinto el escenario de tener cien máquinas ya preparadas y que se levanten cuando consideres, por ejemplo, la enteprogramación, que lo podríais hacer, a que hagan autoscaling. Pero en autoscaling siempre tiene que ser impedinámica, ¿vale?, porque las máquinas no están creadas, se crean y se destruyen. ¿Entiendes? No, ahí normalmente lo que se hace es que con herramientas de configuración, ¿vale?, como he puesto aquí, tipo Puppet, Chef, o seminares, Ansible, o sea, no sé, la que utilicéis. El proceso cambiaría y lo que harías es que una máquina, cuando se levanta, sería ella la que informa al clúster de que está, se daría de alta y el resto de máquinas lo sabrían a partir de ese momento. Siempre y cuando la misión de todas las máquinas sea la misma. Si hablamos de máquinas de misión específica, tendrían que estar creadas, ¿vale?, o por lo menos tendrías que tener una imagen para cada una de ellas. Al final, cualquier entorno que, o casi, ¿vale?, no voy a decir cualquiera porque eso es muy arriesgado, pero casi cualquier entorno que tengáis en otro tipo de hosting se puede adaptar aquí y normalmente se puede mejorar, pero lleva trabajo. O sea, yo siempre digo que la curva de entrada a un Amazon Web Service no es me pongo y mañana estoy funcionando directamente. Hay mucha tela, ¿vale?, por ejemplo, utilizar el VPC de no utilizarlo, esto mismo que vamos a hacer hoy, cambian ciertas cosas. Son detalles, pero si no lo sabes, no te va a funcionar. O sea, tú vas a seguir lo que vamos a hacer hoy aquí, pero lo montas en un VPC y no va a funcionar. ¿Vale?, entonces, pero se puede hacer. Lo único, ya te digo, es que cambiaría un poco la manera. Una máquina se levanta, se autoconfigura y entonces le dice al cluster, que ya estoy aquí, enviarme peticiones. No sé lo que es concretamente tu caso, si quieres luego lo comentamos. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? ¿Y vos lo vas a contar ahora? Igual que se van abriendo a las instancias, luego cómo se van, bueno, no se van a pasar solos, tendrían el tráfico... Desaparece. O sea, cuando llegas, igual que tienes una métrica para crecer, tienes una métrica para decrecer, ¿vale? Entonces, cuando se llega a ese umbral, lo vamos a ver, pues las máquinas se empiezan a destruir. Por eso digo que no hay que... lo de la ovejita, ¿no? Bueno, que la máquina aparece y desaparece. ¿Vale? Seguimos. Bueno, para los que estáis viendo la presentación, que veo que aquí hay alguien conectado, las siguientes transparencias que quedan, básicamente es un resumen de los comandos que vamos a utilizar, ¿vale? No he metido descripción de los mismos porque la documentación de Amazon es muy extensa y bastante buena dentro de lo que cabe, ¿vale? Lo complicado de la documentación de Amazon es saber qué tienes que utilizar, pero si ya tienes que buscar, es bastante sencillo, ¿vale? Lo que sí tenéis aquí, que por eso lo he enlazado, y un PDF, concretamente para la parte de AutoSkyling, que es una chuleta, ¿vale? ¿Os recuerda a una chuleta de un profesor que tenía en la universidad? Que utilizaba para comandos de Linux, pues es lo mismo, ¿vale? Son todos los comandos de AutoSkyling de una manera bastante sencilla, ¿vale? Son dos páginas, y bueno, está bastante bien, los tienes bastante resumidos. Si quieres mirar algún detalle, lógicamente esto no te vale, pero bueno, para mirar cosas básicas. Esta que tenéis aquí, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer la práctica. No, no. Vale. Bueno, tenemos ahora mismo funcionando esta máquina, ¿vale? Que es desde la que he lanzado antes la carga, ¿vale? La voy a utilizar también para ejecutar todos los comandos para la creación del grupo de escalado y todo lo demás, ¿vale? Esta otra máquina no le vale para nada la voy a apagar, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es levantar instancias exactamente iguales que esta que yo he lanzado ahora manualmente, ¿vale? A partir de una imagen que tengo aquí creada, ¿vale? Tengo esta máquina creada, ¿vale? Esta AMI es una imagen de la instancia, ¿vale? Si alguien tiene curiosidad, crear una AMI es tan fácil como que esta máquina que tengo aquí, ¿vale? Si yo la paro, va a hacer el proceso de parada normal de un Linux. Y aquí en algún momento, una cosa, la consola web de Amazon es lo peor que tiene Amazon Web Service, ¿vale? Entonces, esto engaña mucho. Los botones de refrescar son muy importantes, ¿vale? Porque no actualizan así como así, ¿vale? Entonces, bueno, actualizáis. En algún momento aquí pondrá que está parando. ¿Tienes acceso a las consolas de las máquinas? Sí. ¿Las consolas...? No, no. No. Hay aquí una opción. O la vía. Pero para abrir la consola, daba muchos problemas y yo creo que la he quitado. Yo nunca he sido capaz de ver una consola de Amazon Web Service funcionando, ¿vale? Sí que recuerdo que creo que la había, pero no estoy seguro, ¿vale? Viene bien porque hay veces que tú, por ejemplo, tienes una AMI de hace mucho tiempo, lo intentas levantar y no arranca o lo que sea y ahí vendría muy bien ver cuál es el problema. Yo creo que depende mucho de que funcione el SSH. ¿Cómo? Que digo, que depende mucho de que funcione el SSH bien. Eso es. Dime. ¿Y en alguna parte de la documentación dice que si es Windows lo que tienen ahí, sí te lo deja bien? Claro, pero porque hay veces por término al server. Sería el equivalente del SSH para Windows. No sé si también tendrán consola para que la arranca. ¿Veis? Esto no está parada. Vale, parada. ¿Vale? No hemos visto el stopping, pero bueno. La máquina ya está parada. Si yo quisiera crear ahora una imagen a partir de esta máquina, es tan fácil como venirme aquí y decirle crear imagen. ¿Vale? Y me va a crear una AMI nueva que puedo utilizar en mis grupos de autoscalados futuros. ¿Vale? Entonces, esto es una manera fácil de crear AMIs. Me cojo una AMI base. ¿Vale? Le hago las cosas que yo necesite. Y a partir de ahí voy creando AMIs propias. ¿Vale? ¿Quién? Imaginemos que tenemos ahí un servidor ya con un sistema de intercesión, ciertos agentes en el servidor. Para crear esa AMI, todo eso va a necesitar una configuración. A la hora de levantar en otra instancia, ¿cómo se maneja? Ahí es donde, depende de lo que tengas que hacer, la AMI te puede valer la misma. ¿Vale? Exactamente. Pero si cada máquina necesita una configuración específica, ahí es donde entraría en el juego herramientas de configuración de infraestructura. ¿Vale? Te digo Puppet, Chef, Ansible... Esas herramientas, precisamente, conectan... Bueno, pueden ser autónomas. ¿Vale? Depende de cómo tú utilices esas herramientas. O pueden funcionar contra un servidor maestro. ¿Vale? Entonces, si utilizas, por ejemplo, un Puppet, ¿vale? Tienes el cliente y tienes el Puppet Master. ¿Vale? El Puppet Master, básicamente, cuando la máquina arranca, se va a conectar al Puppet Master y este le va a decir qué es lo que tiene que configurar y cómo. ¿Vale? Eso es complejo, pero se hace de esa manera. ¿Vale? Para eso hay una cosa que tiene Amazon, que también es bastante útil, que son las etiquetas. ¿Vale? Vosotros podéis a una máquina, a una instancia de G2, le podéis meter etiquetas. Entonces, cuando se hacen comandos, se puede filtrar por etiquetas y aplicar cosas a cierto grupo que cumplan una etiqueta. ¿Vale? Incluso estas etiquetas se pueden utilizar, por ejemplo, con Puppet. ¿Vale? Hay una manera de exportar esas etiquetas a Puppet y entonces podrías, de alguna manera, en Puppet, con Chef o cualquier otro, ¿vale? De este tipo, configurar en base a estas etiquetas. ¿Vale? Vamos, creo que vamos un poco justos, ¿no? Sí, lo íbamos, pero ahora tenemos un poco justos. Vale, bueno, pues vamos a la máquina esta que tenemos aquí. Vale, bueno, esta es la cosa. Solo, lógicamente, está cerrado. ¿Vale? Vale, entonces, lo que voy a hacer es, lo primero de todo, lo primero que voy a hacer es crear, bueno, ya habéis visto antes cómo hemos arrancado las máquinas, ¿vale? Vamos a crear un Security Group que vamos a necesitar para nuestras instancias, ¿vale? Entonces, si me voy a Security Groups, es tan sencillo como decir, crear Security Group, ¿vale? Le doy un nombre, y le digo que lo cree, ¿vale? Una vez que hemos creado un Security Group, podemos definir las reglas, ¿vale? Al final esto es, prácticamente, los que toquéis ahora o habéis visto alguna vez Firewall, es una configuración de un Firewall, ¿vale? Si utilizáis VPC, que es otra ventana, ¿vale? Podéis ir más allá y definir incluso ACLs, lo que decíamos antes, hipers fijas, etc. ¿Vale? Bueno, podemos definir reglas de entrada y reglas de salida. Vamos a definir las cuatro reglas que vamos a necesitar, ¿vale? Voy a necesitar HTTP, voy a necesitar SSH, bueno SSH, sí, para ver el CPU, y voy a habilitar, por si en algún momento tenemos algún problema, ICMP, ¿vale? Una vez que definís las reglas, tenéis aquí el botón de aplicar, ¿vale? Y bueno, pues estas reglas ya estarían definidas para este grupo de seguridad. Este grupo de seguridad, hemos definido que permite el acceso a la web desde cualquier sitio, ¿vale? El SSH desde cualquier sitio, y el ICMP desde cualquier sitio. Lógicamente esto, pues en cada entorno habrá que configurarlo de manera correcta. Como os decía antes, si vais aquí, igual que defino IPs o redes, puedo definir un grupo de seguridad, ¿vale? Por ejemplo, si utilizáis RDS, ¿vale? Las bases de datos, hay que darle permiso a la base de datos. Cuando utilizáis VPC, hay que dar permiso a que el balanceador pueda acceder, ¿vale? A las instancias. Vale. Me voy a llevar esto también. Vale. Me voy a llevar esto también. Vale. ¿Alguna duda del Security Group? Me lo pregunto. Bien. ¿El paquete de las herramientas que son los comandos AS? ¿Cómo? El comando... El paquete de los comandos AS, AS-PIE, Autoscaling, Cloud, YouTube, ¿no es el de AppTools de Standard? Eh... Amazon tiene un paquete de herramientas de consola por cada servicio, ¿vale? Te tienes que instalar. Las de EC2, las de Autoscaling, las de Monitorización, de CloudWatch, etc. ¿Vale? Ahora os lo voy a enseñar. ¿Vale? Aquí las tengo instaladas ya, lógicamente. ¿Vale? Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es crear el balanceador. ¿Vale? Entonces me voy a los balanceadores. No tengo ninguno creado. Le digo que lo cree. Le damos un nombre. Vuelve. No se me da cuenta que me estoy siguiendo. Talle que se cierren. Sino luego me van a fallar cosas. ¿vale? y aquí en el balanceador definís que puertos tenemos en escucha de cara a internet ¿vale? y a donde redirigen eso en nuestras instancias EC2 que estén detrás del balanceador ¿vale? podemos hacer lo que os he dicho antes habilidad HTTPS pero en nuestro lado montar HTTP ¿vale? si hacemos esto en el siguiente paso nos va a pedir que si tenemos ya algún certificado metido en Amazon en el servicio IAM que es el que gestiona todo el tema de credenciales, de seguridad y demás podemos elegir un certificado que ya tengamos subido o podemos hacer el upload de un nuevo certificado ¿vale? en nuestro caso ahora mismo lo vamos a utilizar más que el 80 ¿vale? bueno aquí veis que se puede utilizar un balanceador interno y bueno otra serie de cosas ya más en detalle el balanceador hace un chequeo ¿vale? contra las instancias EC2 este chequeo básicamente decimos ¿qué tipo de protocolo utiliza para hacer el chequeo? si son servidores web pues normalmente va a ser HTTP ¿vale? ¿a qué puerto tiene que hacer el chequeo? que normalmente va a ser el puerto 80 que URL va a solicitar ¿vale? y luego un tema de cuántas peticiones, cada cuánto tiempo se hacen y similar ¿vale? un timeout de 5 segundos un intervalo de medio minuto lo vamos a bajar para las pruebas lo vamos a poner en el mínimo que son cada 10 segundos y luego tenemos un umbral de de que una máquina esté correcta y un umbral de que una máquina se declare que no está funcionando bien ¿vale? que es en dos chequeos en este caso creo que estoy poniendo en dos consecutivos que me devuelva OK o que me devuelva error ¿vale? vale lo siguiente que me pregunta es el security group que voy a utilizar ¿vale? pues voy a elegir el que el que ya hemos utilizado ¿vale? estoy metiendo el balanceador dentro del security group esto quiere decir que la comunicación con las instantes que estén dentro de este security group se va a permitir ¿vale? y por último me pregunta que si quiero meter alguna instancia ¿vale? si hubiera dejado esta levantada hubiéramos apagado podría haberla metido y hubiéramos accedido a través del security group pero bueno lo hacemos ya con la de otro escalador ¿vale? entonces no voy a meter ninguna instancia ahora mismo bueno te da una información resumen le decimos que lo cree y bueno un par de cosas sobre los balanceadores ¿vale? que no están en el wizard de creación y que son interesantes bueno lo primero es que el headchef si en vez de index.html que es el de por defecto ponéis otra cosa muchas veces el wizard no lo respeta y vuelve a poner index.html tenéis que venir a editarlo y poner el que vosotros queréis ¿vale? mi casa además creo que es index.php tengo que mirar ¿vale? si yo hubiera dejado index.html que no lo tengo en la imagen que tengo creada estaría pidiéndome una url que no existe me daría un 404 y nunca la instancia llegaría a formar parte del balanceador ¿vale? y bueno otra cosa importante de los balanceadores que no sale en el wizard es el tema del del sticky session ¿vale? de la persistencia de los clientes se define aquí y os permite decir que un usuario una vez que ha ido a una instancia mientras que esté viva la instancia le mantenga en esa instancia ¿vale? eso facilita el tema de gestión de sesiones y demás ¿vale? podéis habilitarlo y se puede utilizar bueno desactivados por defecto cookies propias que manda el balanceador ¿vale? o una cookie de vuestra ¿vale? de vuestra aplicación ¿vale? con esto podríais hacer que un usuario entra por una instancia y se mantenga en esa instancia mientras que esté viva ¿vale? bueno si recordáis de las experiencias anteriores hemos dicho que para montar el auto-scaling necesitábamos la ali ¿vale? ya la tenemos el balanceador en este caso que es web y el grupo de seguridad ¿vale? entonces ya tenemos todo creado vamos a empezar a lanzar el grupo auto-scaling a ver si no no se equivocamos en ningún comando y funciona vale bueno una cosa que se me ha olvidado que es de lo que me habéis preguntado antes en el balanceador que hemos creado tenemos una un DNS ¿vale? que es el creo que ha sido ahí atrás es el que utilizaríamos en nuestro DNS apuntando con un cename aquí ¿vale? este DNS no cambia no la IP que esto resuelve ¿vale? la IP si puede cambiar pero el DNS como tal no cambia ¿vale? el nombre ¿no? entonces podríamos coger y hacer un cename de nuestro dominio W, 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 lo que sea a este DNS ¿vale? vale pues lo primero que vamos a hacer es crear el grupo de configuración ¿vale? entonces el grupo de configuración se crea con el ¿veis bien? no subo más el tamaño de letra vale con el comando ASCREATE LAUNCH CONFID ¿vale? vamos a crear un grupo una configuración de autoescalado ¿vale? lo que decimos es que la llamamos taller STR ¿vale? esto es un nombre arbitrario que decidimos nosotros yo siempre meto el menos menos región ¿vale? esto es importante podéis hacerlo de dos maneras o meterlo en todos los comandos o podéis decir una variable de entorno que tenga la región ¿vale? bueno que tiene realmente la URL a la que se ataca si por defecto no cogéis no ponéis nada ¿vale? aquí yo pongo EVS1 va a ir a Oregón ¿vale? entonces si hacéis por ejemplo para buscar grupos de autoescalado acabáis de crear uno en Europa y hacéis un describe autoescaling group y para ver los grupos de autoescalado que hay os va a sacar los de Oregón y no vais a tener ninguno ¿vale? entonces siempre es importante meter esta cuaditilla ¿vale? la AMI que vamos a utilizar ¿vale? que si no me equivoco esta es válida vamos a ver que sea la misma 90 de 13 sí ¿vale? el tipo de instancia ¿vale? que va a ser micro el grupo es el security group ¿vale? esto lo tengo que cambiar porque le he cambiado el nombre y la clave dentro de las claves que tenéis creadas las RSAs que tenéis creadas en Amazon web service ¿vale? pues cual voy a utilizar ¿vale? yo le he dicho que utilicé bien ¿vale? a ver cómo me llama security group ejecutamos si el comando es correcto funciona funciona ahora una cosa ¿por qué esto ha funcionado? lo que tengo definido son los variables de entorno ¿vale? esas variables de entorno que tenéis aquí me definen los home de las diferentes herramientas de consola que tiene Amazon ¿vale? que tengo instaladas hay que descargarse de lo que me preguntabas por aquí hay que descargarse cada una de ellas ¿vale? se definen esas variables y tenemos que utilizar el las credenciales de Amazon ¿vale? yo he generado unas credenciales específicas para el taller ¿vale? que son estas ¿vale? entonces hay dos variables de entorno el secret key ¿vale? y el el key de que estará el access key ¿vale? y el secret key que es esta ¿vale? esto me identifica contra Amazon ¿vale? en mi cuenta esto es básico teniendo las credenciales de cualquier cuenta yo puedo lanzar comandos sobre esa cuenta ¿vale? muy importante que estas credenciales lógicamente se guarden en condiciones porque puedes hacer de cualquier cosa con ellas ¿vale? los diferentes home de las diferentes utilidades que vamos a utilizar de Amazon y tengo otra que es el credencial file ¿vale? que me indica por si no quiero definir esto aquí o también depende de la utilidad unas utilizan las variedades de entorno otras utilizan un fichero puedo tener un fichero con las credenciales estas mismas que acabamos de decir ¿vale? y para que lo coja de ahí ¿vale? entonces en user local yo tengo las herramientas de autoscaling ¿vale? las herramientas de CloudWatch las herramientas de C2 ¿vale? que son las que vamos a utilizar bueno las de C2 realmente estamos haciendo en esta consola ¿vale? ¿estas cómo se instala? básicamente en Amazon o en Google o donde sea buscáis CloudWatch Clip Line Tools y os sale el zip lo descargáis y si la máquina tiene Java correctamente instalado ya podéis hacer uso de ellos ¿vale? vale pues entonces hemos definido nuestra configuración ¿vale? lo siguiente que vamos a hacer es crear el grupo autoescalado para eso tenemos este este comando ¿vale? a ese create autoscaling group le indicamos un nombre ¿vale? la región donde vamos a crear decimos que configuración vamos a utilizar que la hemos creado antes ¿vale? esto lo que nos va a decir es que vamos a autoescalar en base a las máquinas que hemos dicho antes la AMI y el tipo de distancia ¿vale? las zonas de disponibilidad yo voy a crear máquinas en la zona de Europa 1A y 1B o 1C perdón el tamaño que va a tener mi grupo autoescalado ¿vale? le digo que como mínimo quiero dos máquinas y que como máximo quiero cuatro es decir cuando crezca no va a crecer más de cuatro ¿vale? pues lo estoy limitando ¿qué balanceador voy a utilizar? ¿vale? eso sí que hemos puesto el número antes el default el cooldown que hemos dicho antes ¿vale? a ver si me deja ejecutar con 60 porque es muy bajo ¿vale? pero si no vamos a trabajar mucho en la demos a lo mejor me da error por si le va hacia abajo y las políticas de terminación esto es lo que decía antes de los algoritmos ¿vale? cuando Amazon decide que hay que matar una máquina aplica un algoritmo ¿vale? aplica una política yo aquí tengo que me mate primero las instancias últimas que he creado ¿vale? y que después me aplique el tema del coste por hora ¿vale? entonces tenéis que tener eso en cuenta ¿vale? por defecto si no especificáis política Amazon aplica una política que es la que se corresponda con el último cambio que haya habido en la configuración del grupo autoescalado ¿vale? esas las deja y las que no coincidan las machacan perdona hay una cosa que no veo antes has dicho cuando estabas hablando del del cooldown ¿sí? que se podría configurar el autoescalado para que levantase de dos en dos o algo así ¿eso sería también aquí al crear el grupo? no eso va a ser cuando hagamos las políticas de autoescalado ¿vale? aquí solo estamos definiendo cómo empieza el grupo autoescalado y cómo se distribuye ¿vale? en las zonas y el máximo que puede tener ¿vale? y a qué balancador se van a agregar ¿vale? bueno pues ejecutamos me dice ok ¿vale? si si tenéis un error de sintaxis o algo no procede os lo nuevamente lo avisa ¿vale? vale vamos a utilizar otro comando que es similar o relacionado con el anterior ¿vale? que es el de actualización de un grupo autoescalado y asistente ¿vale? lo que vamos a decirle es que que va en línea lo que habéis preguntado antes utilice los los gelche del propio balanceador ¿vale? para coger valores globales ¿vale? de todo de todo el sistema ¿vale? y que les dé un periodo de gracia a una máquina cuando levanta de 100 segundos ¿vale? esto es porque la máquina puede levantar por ejemplo si aplicáramos una herramienta de gestión de la configuración ¿vale? pues entre que actualiza paquetes no sé qué tal puede tardar un poco en estar disponible ¿vale? entonces si no diéramos este margen la máquina levantaría el balanceador empezaría a hacer chequeos y como no responde correctamente la terminaría lanzaría otra entraríamos en bucle ¿vale? vale ¿hasta ahora qué creéis que ha pasado? pues vamos a verlo yo he dicho que mi grupo otro escala tiene que tener como mínimo dos máquinas ahí están ya funcionando ¿vale? si nos vamos a la consola que se ve más bonito que aquí tenemos el controlador que le teníamos levantado a mano y dos máquinas que si os fijáis no tienen nombre ¿vale? porque las ha creado automáticamente que han pasado una de ellas ya han pasado los chequeos ¿vale? la otra está finalizando ¿vale? supongo y si nos vamos al balanceador y miramos el balanceador que hemos creado en la pestaña instancias tenemos ya dos instancias ¿vale? una todavía no está logada nos ponemos aquí nos dice que bueno que está todavía en registro ¿vale? pero ya tenemos una instancia en funcionamiento con lo cual si atacamos al balanceador ya deberíamos de ver la web ¿vale? vamos a probar si el efecto demo no falla pues ya lo tenemos funcionando ¿vale? estamos accediendo a través de un balanceador a una de las instancias en el momento en que la segunda esté funcionando empezará a repartirnos carga ¿vale? si nos vamos a nuestro maravilloso script para calcular decimales pues igual que antes ¿vale? lo único que ahora estamos yendo a una máquina o no sé si estamos yendo ya a dos ¿vale? si ponemos igual que antes aumentamos el número pues esto funciona exactamente igual ¿vale? lo único que hemos hecho es teníamos una micrada hemos puesto el comando de la creación de grupos de escalado y ya lo tenemos online lógicamente el curro aquí en una arquitectura nueva es crear las AMIs y que se configuren solas y ese tipo de cosas ¿vale? ¿vale? ¿alguna duda? una cosa si te vas a a la consola de las instancias ¿sí? o sea cuando has ejecutado el has aplicado la política de auto escalado se han levantado dos instancias a más ¿vale? sí pero tienes al controlador también y la tienes porque está fuera del grupo de escalado no está no es parte del grupo de escalado ¿vale? eso es importante si la incluís ahora no puedo incluir eso lo hace el grupo de escalado es el que levanta y sí puedo sacar de alguna manera ¿vale? ¿vale? ¿alguna cosa más? vale bueno igual que hemos visto este comando ¿vale? que describe el grupo de auto escalado os da información de cómo se llama el grupo el mínimo voy a hacerlo un poco más grande a ver si lo veis mejor bueno como veis las llamadas al API no son precisamente rápidas ¿vale? el bueno aquí os indica el nombre del grupo el qué configuración está utilizando qué zonas está utilizando qué balanceador utiliza ¿vale? los algoritmos que hemos puesto un mínimo de dos un máximo de cuatro y luego ya os da información de las instancias ¿vale? tenemos dos instancias dentro del grupo de escalado las dos están en servicio y las dos están en estado correcto ¿vale? y tenéis otro comando también de chequeo que os da la información la misma que os ha dado esta pero solo referenciado a las instancias es decir la parte de abajo de lo que nos ha dado antes ¿vale? aquí tendríais información de esas instancias que se han creado de manera dinámica ¿vale? más cosas y con este comando ¿vale? con auto-scaling set-instance-help puedo decir que una instancia concreta no está funcionando bien ¿vale? y le digo que a partir de ahora su estado va a ser insalubre ¿vale? entonces para eso tengo que poner aquí el ID de la instancia ¿vale? esto sería una acción que podemos hacer manualmente si detectamos que algo en una instancia concretamente no está funcionando bien ¿vale? entonces con este comando yo lo que estoy diciendo es que esta instancia no está funcionando bien la fuerza a decir que esto que aquí dice que el status es bueno yo digo que no ¿vale? él la ha marcado como que no y ya me la estaba machacando ¿vale? la está terminando si nos vamos a la consola de Amazon y refrescamos aquí la está parando ¿vale? y la va a terminar ¿qué va a pasar ahora? que mi grupo autoescalado decía que como mínimo tenía que tener dos ¿vale? pues me voy a levantar una segunda máquina una vez que termine este proceso voy a levantar una segunda máquina para cumplir lo que yo he especificado en el grupo autoescalado ¿vale? ya la tenéis aquí lanzando ¿vale? vending ¿vale? entonces esto ya hace autoescalado ¿vale? de alguna manera yo ya he definido que entre dos y cuatro ya por lo menos lo que decía antes no solo me vale para crecer o decrecer sino también me vale para asegurar el servicio una máquina estaba fallando me he forzado yo ¿vale? que estuviera fallando pero si estuviera fallando desaparece la mata ¿vale? la termina y me levanta una nueva como en principio está todo automatizado al levantar la máquina nueva he recuperado mi servicio mínimo que tenía pensado ¿vale? una cosa importante la primera máquina me la lanzó en la zona 1C ¿vale? de Europa la segunda en la 1A como la que he matado desde la 1C me la he lanzado en la 1A para mantener el equilibrio entre las zonas de disponibilidad ¿vale? vale ahora vamos a hacer otro cambio y lo que voy a hacer es que voy a actualizar el grupo de escalado y voy a decir que ahora el mínimo es 1 y el máximo es 3 ¿vale? y le obligo a que la capacidad actual sea de 1 ¿vale? bueno pues esto debe de hacer cuando lo haga que me está machacando otra instancia ¿vale? hemos iniciado inicialmente hemos definido un grupo de autoescalado nos hemos pasado por lo que definimos cuando nos hemos quedado corto redefinimos por ejemplo si en nuestro grupo de escalado hemos puesto que el mínimo son 4 ¿vale? instancias y en un momento dado sabemos que vamos a necesitar 8 pues redefinimos ponemos 8 y nos va a levantar las 4 restantes ¿vale? vale entonces hasta aquí estaríamos con escalado manual ¿vale? hemos dicho que ya es 3 tipos de escalado el manual el dinámico y el de por horarios el de horarios no lo vamos a hacer pero básicamente son comandos similares ¿vale? donde defines las franjas horarias como quieres que funcionen vamos a hacer el dinámico ¿vale? para eso lo que tenemos que definir son políticas y una política se define con este comando ¿vale? asput scaling police ¿vale? definimos un nombre para la política definimos sobre qué grupo de autoescalado esta política es efectiva ¿vale? que es lo que hemos creado antes decimos el ajuste el ajuste quiere decir cuánto vas a crecer o cuánto vas a decrecer ¿vale? el tipo ve cuánto vas a crecer y cuánto vas a decrecer porque lo podemos hacer de varias maneras lo podemos hacer como ya he hecho aquí crecer cambiar incapacidad ¿vale? básicamente estoy diciendo cuando pase algo ¿vale? cuando se produzca esta política cuando sea efectiva me incrementas una máquina ¿vale? en vez de utilizar esto puedo utilizar porcentajes ¿vale? es otro tipo de de autoescalado y hay un tercer tipo ¿vale? esta es la documentación pero esto es una manera bastante habitual de hacerlo ¿vale? cuando pasa algo me incrementas una máquina ¿vale? y bueno la de región como siempre ¿cuál es porcentajes a qué te refieres? como tenemos métricas ¿vale? por ejemplo nosotros vamos a decir que la capacidad de computación ¿vale? imagínate yo tengo 10 máquinas eso genera una capacidad de computación pues yo te puedo decir que en vez de incrementame dos máquinas incrementame un 20% la capacidad de computación entonces él va a calcular si necesita una máquina dos o siete y lo va a incrementar en ese sentido igualmente para incrementar ¿va a decidir los tipos de distancia? no el tipo de distancia siempre va en el launch configuration que pusimos al principio podemos modificar eso ¿vale? ¿cómo lo podemos modificar? podemos modificarlo creando un nuevo launch configuration ¿vale? y con el comando que hemos puesto antes del update ¿vale? aquí hay un parámetro que yo puedo cambiar la configuración que está utilizando el grupo autoescalado entonces si yo creo un nuevo launch configuration indico que el tipo de distancia a partir de ahora es lags ¿vale? una máquina grande a partir de entonces y le digo a través de este comando que utilice ese nuevo launch configuration a partir de entonces las máquinas que creen van a ser lags y en ese momento si podríamos tener en el grupo autoescalado máquinas micro y máquinas lags ¿vale? llegaría un momento en que se igualaría ¿vale? bueno pues lo ejecuto y este numerajo que me devuelve bueno numerajos y letras que me devuelve es el identificador de la política que yo acabo de crear ¿vale? en Amazon todo tiene identificadores de este tipo ¿vale? entonces esto ya acaba de crear una política ¿vale? y este es su identificador lo vamos a utilizar luego para el tema de métricas ¿vale? entonces lo voy a copiar si no se acuerda de copiarlo en este momento no pasa nada ¿vale? con un comando de scribe se puede ver ¿vale? y hemos definido una política para el crecimiento tenemos que definir una política para el decrecimiento ¿vale? igual ¿vale? el comando es el mismo lo único que antes le he dicho escalado ¿vale? hacia fuera y ahora escalado ¿vale? la diferencia es que el ajuste ahora no sé si se aprecia es un menos uno ¿vale? en vez de incrementarme una máquina me quitas una máquina ¿vale? igualmente me va a devolver un número de estos feos ¿vale? un identificador de estos feos y me lo voy a copiar igual que antes hemos podido monitorizar cosas pues sobre las políticas tenemos el scribe policies ¿vale? que me da información de las de las políticas que tengo definidas con lo cual lo puedo recuperar ¿vale? si en un momento lo necesito ¿vale? ¿alguna duda? aquí viendo ¿vale? con esto que acabamos de hacer hemos definido las políticas de cómo crece y cómo decrece mi sistema de autoescalado pero no hemos hecho nada que invoque esa ejecución ¿vale? entonces eso se hace a partir de políticas ¿vale? y aquí entra en juego un servicio más de Amazon que es Cloudworks ¿vale? ¿qué le tenemos? no sé si le tengo al otro no a ver aquí le tengo bueno dentro de todos los servicios pues tenéis gente de monitorización ¿vale? en el cual ahora mismo pues no tengo nada definido ¿vale? estoy en el lado así vale entonces es un sistema de monitorización en el cual yo defino alarmas que generan acciones ¿vale? las alarmas pueden ser control de CPU número de conexiones fallidas en el balanceador etcétera etcétera ¿vale? para eso tenéis bueno un montón de métricas aquí ¿vale? por ejemplo métricas de de las tiplockestoras ¿vale? pues podéis ver el volumen de bytes que se han leído ¿vale? o sea tenéis cosas bastante finas para generar alarmas y acciones ¿vale? entonces nosotros lo vamos a generar en consola porque vamos a coger todo el conjunto del grupo de autoescalado ¿vale? para eso hay otra serie de comandos ¿vale? que son los de clockworks que empiezan por mod de monitorización que básicamente lo que dice es añádame una nueva alarma con una métrica que llamo añadir ¿vale? la región que voy a utilizar el nombre de la métrica ¿vale? estas son las que me da a Amazon ¿vale? hay una que se llama CPU o sea uso de CPU ¿vale? dentro de donde mira ¿vale? esto siempre es así ¿cómo cojo la métrica? ¿vale? le estoy diciendo que me coja la media ¿en qué periodo? es decir no cojo valores instantáneos no dime la media durante 6 segundos y además me lo compruebas dos veces ¿vale? que está aquí el evaluato en periodos ¿vale? esto es para evitar flapeos ¿vale? en un momento dado yo puedo tener un pico de CPU por un TGZ mismamente y no necesito escalar ¿vale? de esta manera evito picos ¿vale? el threshold básicamente lo que me dice es el umbral a partir del cual se genera se lanza esta alarma ¿vale? este trigger le digo que me compare en este caso mayor o igual ¿vale? y lo que va a hacer es utilizar el autoescalado taller str group ¿vale? y me falta un parámetro aquí que es la acción de que va a ejecutar esta alarma cuando se lanza ¿vale? cual es la que hemos creado antes en la política ¿vale? por eso me las he copiado ¿vale? ¿lo habéis entendido? esta parte es un poco la mala ¿vale? entonces yo ya tengo aquí una alarma que está en estado ok inicialmente ¿vale? que me está diciendo que el uso de CPU está siendo mayor o igual que el 40% en los últimos dos minutos ¿vale? hemos dicho que periodos de 60 dos veces por dos minutos ¿vale? y está ok quiere decir que no está sobrepasando ese alarma ¿vale? vamos a hacer lo mismo con la la de la la inversa ¿vale? hago lo mismo ¿vale? lo único que aquí el umbral es el 20% de de CPU ¿vale? cuando pasas por encima de 40 esto en un caso real no se pondría en 40 ¿vale? nunca se pondría normalmente un poco más alto salvo que queréis tener mucho margen de crecer ¿vale? antes de que pase nada y que cuando llegue al 20 pues reduzca ¿vale? y me falta el identificador de la política ¿vale? ya lo he copiado no lo he copiado no lo he copiado y si nos vamos aquí tenemos ya una segunda alarma que está alarmada ¿vale? que nos dice que el uso de CPU es menor o igual al 20% esto está bien que habemos este alarmado ¿vale? quiere decir que estamos dentro del umbral que queremos lo que va a hacer esto es cada cierto tiempo beber al grupo de escalado que disminuya pero no se va a hacer efectivo porque estamos en el mínimo que hemos definido ¿vale? hemos dicho que nuestro grupo de escalado tiene como mínimo ahora mismo una máquina ¿vale? entonces si nos vamos a las instancias solo tenemos una corriendo ¿vale? que es esta esta es la que tenemos de gestión ¿vale? entonces por debajo de eso no va a disminuir porque es lo que hemos definido si nuestro grupo de escalado permitiera cero la machacaría ¿vale? y bueno tenéis un comando igual que en que en el resto ¿vale? para ver las alarmas que tenemos definidas ¿vale? final esto básicamente es ver lo mismo que estamos viendo en la consola web ¿vale? ¿cómo hacemos ahora para comprobar que esto funciona? pues vamos a empezar a pedir números de decimales de pi ¿vale? me voy a abrir la consola de la máquina que está corriendo de la instancia C2 que tenemos corriendo voy a hacer un SSH ¿vale? esta máquina ahora mismo no tiene nada más que ha levantado la imagen y no hemos hecho nada sobre ella sin embargo si nos vamos a la web sí que está respondiendo ¿vale? lo debería sí va cambiando el tiempo ¿vale? de ejecución si vemos aquí el log de Apache tenemos dos cosas peticiones de chequeo del balanceador ¿vale? para comprobar que la máquina está bien y si hacemos alguna petición desde aquí pues voy a hacer vale aquí lo tienes vamos a lanzar desde la otra máquina peticiones ¿vale? entonces en esta voy a abriros monitorización ¿vale? estáis viendo una especie de top y el uso de CPU ¿vale? es una máquina pequeñita solo tiene un core solo sale si le dupiéramos más pues saldrían más y esta la vamos a duplicar esta consola ¿vale? lógicamente en un entorno real si esta máquina realmente lo utilizarais como gestor y demás sí que te debería tener un TNX local para no tener que estar mirando esto ¿vale? vale he abierto dos consolas en la máquina controller ¿vale? que he llamado para en una consola voy a lanzar carga ¿vale? con SIEGE y en la otra vamos a lanzar comandos para ver si se van creciendo o van lanzando máquinas o no ¿vale? vale vamos a lanzar comandos Bueno, voy a avanzar con 25, inicialmente, no debería pasar mucho. Y aquí estamos viendo. El uso de CPU, al principio, no está subiendo mucho, pues no pasa nada, ¿vale? Si comprobamos cómo están funcionando las instancias... De momento sigue con una, ¿vale? Vamos a darle caña. La CPU está todavía tranquila. Paramos este, que además está fallando el sol, que no sé por qué. Ah, vale. Perdona. He cogido el comando de antes, que he atacado a la instancia C2 directamente. Tengo que atacar al balanceador, ¿vale? Vale. Me copio de aquí la URL. Lo repito. Con 25, ¿vale? Y bueno, al principio no sube mucho. Ya se ve algo ahí, pero poca cosa. Vale. Vamos a darle... Ahora sí habéis visto el 100%. Vamos a poner 250, ¿vale? Bueno, esto ya va a generar CPU. Está generando CPU, consumo de CPU. Fijaros que estoy yendo a través del balanceador, ¿vale? O sea, tenemos todo el stack completo. Si fuera una aplicación buena, normalmente faltaría más de datos, ¿vale? Pero para la prueba no nos importa. Y ahora nos vamos aquí. Y de momento debe seguir con una instancia, ¿vale? Si nos vamos a la consola de Amazon, para que se hagan gráficamente, de CloudWatch, de momento están igual que las que teníamos al principio. En un momento esto debe de cambiar, ¿vale? Y debemos de tener una alarma que va a generar el autoescalado. Si no nos falla la demo, no hemos hecho nada normal. Con los nombres de... Vamos a esperar. Mientras que esto tal, ¿tenéis alguna duda? Yo tengo una pregunta. ¿Tiene algún tipo de limitación Amazon en cuanto a tiempos mínimos, máximos de uso y distancias? Antes has hablado de... Tienes unos días en los que tienen más tráfico. En un escenario donde las cosas sean mucho más puntuales, ¿esto se puede manejar? Por ejemplo, voy a tener dos horas de tráfico. En ese caso yo aplicaría escalado manual. ¿Eh? En ese caso yo aplicaría escalado manual. O sea, puedes dejarlo igualmente todo preparado, pero tú decides... Sí, pero te lo pregunto también por el tema económico. Es decir, imagínate que yo voy a necesitar multiplicar por diez el tráfico... Pues ahí lo que tienes que valorar... Solo durante dos horas, por ejemplo. Ahí lo que tienes que valorar es si eso lo podrías hacer de otra manera. Que no sea en una plataforma como Amazon, Azure o cualquier otra. Claro, pero me lo va a permitir Amazon. Sí, sí, Amazon te lo va a permitir. Esa es la ventaja. Tú puedes entrar hoy, crearte máquinas, matar, dentro de los límites que tienes establecidos. Sí, sí, sí. Sí. Pero a las dos horas, ¿se reduciría o...? Ya ha cambiado una de ellas. Perdona que te interrumpas. ¿Vale? Eh... Esta ya está fallando. Ahora ha cambiado la otra. Y cuando cambie, lanzará las políticas de autoescalado. Todavía no creo que lo haya hecho. Vale. No debería tardar mucho. No debería tardar mucho. Aquí veis que no van en fase. ¿Vale? Las dos alarmas. Las hemos creado en diferentes tiempos, por lo más los chequeos van en distintos momentos. Vale. Lo que me decías. Eh... Sí. Tú en Amazon puedes entrar algún día como cliente, levantar 500 máquinas, hacer lo que tienes que hacer con ellas, las apagas y te vas. Y el... Y el... Y el autoescaling también me lo haría. Sin problema. Sí, sí, sí. O sea, se deja esto configurado, de repente pasa como pueda pasar. ¿Vale? O sea, que se genera la necesidad, lo crea y lo destruye igual a la hora, a la media hora o a las dos horas. Eso es. Ya se ha lanzado la alarma de que el CEP de la CPU está por encima de 40. ¿Vale? Y si ha funcionado, está lanzando una máquina virtual. ¿Vale? Está en estado pending, la está levantando, la va a meter al balanceador, etcétera, etcétera. Si lo dejamos lanzado, como hemos puesto que hasta tres, una vez que pasen los tiempos que hemos definido como cooldown, ¿vale? De protección, volverá a pasar lo mismo y me lanzará una tercera máquina. De la misma manera, si cortamos ese tráfico o reducimos, ¿vale? El tráfico o la capacidad de computación, ¿vale? Porque mucho tráfico nos estamos metiendo, va a empezar a reducir. ¿Vale? El healthy y un healthy es totalmente independiente de las alarmas, es otras métricas suyas. El healthy y un healthy básicamente lo que te están mirando son tres cosas. Bueno, aquí tenéis gráficas muy monas, ¿vale? Vale, por controlar el tiempo, ¿verdad? Estos chequeos, ¿vale? Si una máquina deja de pasar nuestros chequeos, automáticamente está un healthy, ¿vale? Y, como las tenemos, como hemos dicho antes, hemos modificado el otro escalado para que tengan en cuenta el balanceador, está mirando también esto. Que el balanceador esté diciendo que está correcta, ¿vale? Y además utiliza más métricas. Utiliza que no le esté devolviendo 404, 500, etc. ¿Vale? Este, lógicamente, todavía sale porque está levantando la máquina, ¿vale? Fijaros lo que os decía antes. Yo he esforzado, para que no tardemos mucho en la prueba, que el cooldown sea en 60 segundos. Como estáis viendo, puede ser un poco arriesgado, ¿vale? Bajarlo tanto. Porque una máquina puede tardar más tiempo en levantarse, sobre todo si utilizáis herramientas de configuración automática, ¿vale? Que te voy a instalar paquetes, que tal. La cultura de automatización, sobre todo el mundillo DevOps y similar, dice que no está bien utilizar herramientas, lo que nosotros llamamos Goldenimas, ¿vale? Que es lo que yo he utilizado aquí, ¿vale? Una AMI que yo me he ido creando, he configurado y solo le dejo cuatro cosas muy básicas o alguna actualización que haya podido hacer para que en el momento en que se levante, se actualice, ¿vale? Los puristas dirán que eso es incorrecto, porque lo correcto es que todo se configure de manera automática en levantar la máquina. Vale, me parece muy bien, pero entonces una máquina, desde que yo la lanzo hasta que está funcionando, si tengo que instalar 500 megas de paquetes de Debian, por ejemplo, tarda 10 o 15 minutos, ¿vale? No es muy viable. Salvo que estemos hablando de clusters de máquinas, de 500 máquinas, 1000 máquinas, que en Amazon las hay, ¿vale? Por ejemplo, un caso muy parecido a lo que hemos hecho sin entorno web, ¿vale? De cluster de máquinas que contó Amazon en una de las charlas, es el para hacer los test de carga de un videojuego, ¿vale? Bastante famoso, no sé si era Halo o alguno de estos, ¿vale? Levantaban en cuestión de minuto para simular los millones de jugadores que luego tienen la realidad, a lo mejor levantaban 2000 o 3000 máquinas y empezaban a lanzar chicha, ¿vale? Eso hace 5 años, yo he hecho temas de benchmark, era impensable y de hecho el problema normalmente en los benchmark no era tanto cómo hacías el benchmark en la parte del servidor y demás, sino cómo la levantabas los clientes para generar esa carga. Pues aquí tenéis una manera bastante sencilla. Vale, levanto una tercera, ¿vale? Y están las tres en servicio. Ahora ya, por mucho que la CPU esté a tope, no va a levantar más porque mi grupo de escalado dice que no permito más de tres máquinas, ¿vale? Esto también es un poco contención de costes, ¿vale? Evidentemente todo esto se puede modificar. Si yo sé que he pasado mañana un caso concreto, ¿vale? Que conocemos de una empresa de España que salió publicidad en el partido de Champions, ¿vale? De Madrid-Barça. Lo preveyeron con tiempo y lógicamente para ese día quitaron todos los límites y que eso creciera lo que hiciera falta. Lógicamente ya el tamaño base era muy grande, ¿vale? Para que no tuvieran que estar creciendo sobre la marcha, ¿vale? Pues en ese caso modificas o incluso creas grupos de autoescalado nuevo y no hay ningún problema. En un nuevo balanceador yo puedo meter máquinas o instancias F2 que no sean de grupo de autoescalado o incluso puedo tener varios grupos de autoescalado con unas con micro, otras con lags. El problema que tengo ahí es que las métricas no está muy claro cómo las va a coger, ¿vale? Habría que currarse seguramente las métricas bastante para que coja el conjunto, ¿vale? A nivel de balanceador sí que va a coger todo, pero a nivel de la parte de las máquinas de uso de CPU sólo va a coger cada grupo de autoescalado a suya propia, ¿vale? Vale, bueno, vamos a... Y mientras tanto una cosa que tienes que tener en cuenta es que esto que estamos haciendo ahora cuesta dinero, ¿vale? Y que es muy bonito levantar, pero nos está costando pasta, ¿vale? ¿Cómo puedes dar un misterio con lo que ha pasado? ¿Vale? Haciendo tu grupo a noche corriendo, a día por la mañana y quieres saber si se le han dado 70 instancias o dos? Vale, bueno, ahí hay varias cosas. Lo primero es... En la modificación podrías aplicar, por ejemplo, emails o algún tipo de llamada a web services similares, ¿vale? Para automatizar esas cosas. Y lo segundo, hay un comando para ver actividades de... No sé si le tengo aquí. Es activities. No, no lo tengo. Hay un comando que es as-describe-activity, si no recuerdo mal de memoria. Lo tienes aquí en el pdf que os he enseñado antes. ¿Vale? Ahí se describe-activity, ¿vale? Y te describe las actividades que ha habido en el grupo de autoescalado, ¿vale? Un límite importante de estos que tiene Amazon es el número de operaciones de autoescalado al mes por grupo de autoescalado, ¿vale? Y esto sí es importante, ¿vale? En algunos casos. Solo se permiten 125 operaciones al mes de autoescalado. Eso viene a ser unas 4 operaciones al día, ¿vale? Es fácil de saltarse, porque el límite es por grupo de autoescalado. Si veo que he tenido muchas hoy, no es muy lógico, ¿vale? Tampoco estaréis optimizando mucho el dinero si estáis todo el rato creciendo y decreciendo. Pero si veis que en un momento dado os quedáis cortos, os quedáis un nuevo grupo de autoescalado. Cuando las máquinas nuevas estén levantadas, matáis el viejo y funciona. ¿Vale? Bueno, si vamos a ver, y con este ya vamos terminando, que esta gente querrá cerrar. Fijaros que ya, bueno, han cambiado. Ahora tardará igualmente un rato. Todavía están funcionando, ¿vale? Cooldown, otros 2 minutos de chequeo, etc. ¿Vale? Va a tardar un poquillo. Empezará a matar máquinas, ¿vale? Y me dejará una. Que será la que yo tengo puesto como valor mínimo en mi grupo autoescalado. A ver, como va, que no me acuerdo muy bien. Tengo que meterle la región. Voy a recordar que le tengo que poner el nombre del grupo de autoescalado. Voy a ver con este tipo de amistad. Creo que va a ir así. Bueno, no es cuanto a escal 네가. Vale. ¿Vale? Lo que preguntabas. Aquí ya estamos viendo un informe de autoescalado. Esto yo lo puedo llegar a automatizar en programación, en scripts, y tener incluso un taskbar propio mío de todo lo que está pasando, de todo lo que ha pasado, sacar mi informes, etc. Si recordáis una de las mismas transparencias que he puesto en la presentación, esto es lo que yo veo, la potencia de un Amazon, de un Azure, frente a otros cloud, o lo que llaman cloud, que no se puede hacer. Yo no puedo automatizar tantas cosas. Aquí puedo hacer lo que quiera, realmente. Si quiero levantar una máquina S2 manualmente sin entrar a la consola, pues utilizo, en vez de, hoy hemos utilizado los comandos as- y mon-, ¿vale? Utilizo los EC2 guion, que es otra línea de comandos para EC2, ¿vale? Y levanto máquinas, levanto lo que quiera, ¿vale? O por programación directamente, ¿vale? Que también hay APIs. Ya tenemos una que está terminada, que está terminada, ¿vale? Si nos vamos a las alarmas, esta está alarmada por menos de 22, entonces está lanzando ya el procesor, ¿vale? Y por último, una cosa que vamos a hacer muy rápido, es cargarnos todo lo que hemos hecho, ¿vale? Básicamente, indico que mi taller autoescalado va a tener mínimo cero, máximo cero, capacidad actual cero. Con eso me va a poner todas las máquinas a matarlas, ¿vale? A terminar. ¿Vale? Si hacemos ahora un describe, vais a ver que no es inmediato. Bueno, me ha dejado mal, que está ya matándolas, ¿vale? No siempre es inmediato, ¿vale? Y, bueno, básicamente las mismas operaciones que hemos hecho para crear, las podemos hacer, borramos las alarmas, ¿vale? Que hemos creado en CloudWatch, pide confirmación, borramos la segunda alarma que hemos creado, ¿vale? Con esto ya, aunque el grupo autoescalado sigue funcionando, ya no habría autoescalado, ¿vale? Y si nos vamos aquí y refrescamos, ya no hay alarmas, ¿vale? Borramos las políticas, ¿vale? Borramos la primera política, borramos la segunda, les cae bien, ¿vale? ¿Vale? Ya tampoco tengo políticas, y me quedaría borrar el grupo autoescalado, que mientras esté en operaciones no me deja, voy a ver cómo anda, ya no hay, con lo que vaya puedo borrarlo, me pregunta, digo que sí, eliminado, y borro la configuración. Me pregunta, digo que sí, aquí, y ahora si hago un describe, por ejemplo, de launch confis, ¿vale? Para que demuestren las compresiones que tengo, salvo que tenga alguna por ahí creada otra vez, ¿vale? No creo, no tengo ya ninguna, ¿vale? Lo mismo si hiciera el describe instances, o el describe, a ver, a ese, bueno, es engañado, ¿vale? Porque no ha puesto menos menos región, con lo cual no está mirando en Oregón, y en Oregón nunca ha creado nada, con lo cual, lógicamente, no ha puesto mucho bien, ¿vale? Pero bueno. ¿Vale? No haya instancias. ¿Tú he dudas? Con esto está todo. Una pregunta. ¿Sabes que en el Cloudworks a veces salta alarma de 800 datos? ¿De? Sí, eso es cuando la estás creando, ¿vale? Cuando tú creas una alarma, por ejemplo, puede que todavía no tengas datos. O cuando acabas de crear una máquina, ¿vale? Una instancia C2, y le activas una alarma, ¿vale? Hasta que la máquina no está funcionando y lleva unos, un tiempo ya funcionando, no tiene nada suficiente para valorar si la alarma es OK o está alarmada. ¿Puedes decir si la máquina está cargada en el día de la información? En ese caso, posiblemente, te va a dar, o dependerá del caso, te puede dar ahí en su fin data, o te dará más bien alarma, en la mayoría de los casos, pero depende. ¿Y en la interfaz web han puesto lo de Skype? ¿En C2? Sí. Vale, pues, no lo había. Siempre lo he hecho en consola, y yo creo que no lleva mucho tiempo, aunque no recuerdo, porque estoy suscrito a las listas y demás, y no recuerdo que la máquina no existe, y, pues bueno, más fácil, ¿vale? Más fácil, pero eso nos permite automatizar. ¿Vale? Dime. ¿Las métricas solamente inciden sobre cosas propias de Amazon o pueden incluir, por ejemplo, llamadas en servicios externos? O sea, te digo porque a mí, como nosotros en mi empresa tenemos una infraestructura nuestra, y pues igual podríamos escalar, cuando nuestros servidores se cargan demasiados, podríamos crear instancias en Amazon. Sí. Sobre eso, de hecho, hay soluciones que son las que yo os digo, o sea, lo que he dicho antes, híbridas, ¿vale? Hay empresas que están utilizando Amazon, azules similares, para, tengo mi data center, pero lo conecto a Amazon, y en un momento dado puedo utilizarlo de respaldo, si mi data center se cae, o podría llegar a hacer algo como lo que tú estás diciendo. Se pueden hacer cosas de esas. Si con CloudWatch Windows puedes analizar máquinas externas, te diría que no. Lo que puedes llegar a hacer es, con tu propia monitorización, automatizar ese lanzamiento de esas máquinas y demás. No hemos trinitorizado nunca nada fuera de Amazon con CloudWatch. Que se pueda o no, creo que no, pero no estoy seguro que lo podíamos entrar. Yo estuve en esa empresa que hizo las pruebas de carga para un videojuego, que era CloudWatch. Sí, cierto. Ahora recuerdo la slide. Es espectacular, porque teníamos que probar el sistema para que el primer día aguantara tres millones de usuarios. Sí, sí, ese caso de éxito, por ejemplo, es muy chulo, ¿vale? Y hay otros similares, ¿vale? De, por ejemplo, los test de estrés que tuvieron que pasar... ¿Cómo vamos de tiempo? Que este va a separar ahí. Vamos a cortar allá, si queréis a la banda de fuera. Te respondo esto. El... Los casos de... Los test de estrés que tuvieron que hacer la banca hace dos, tres años, ¿vale? Con el tema de este. Muchos lo hicieron en sus propias instalaciones. Tuvieron que comprar máquinas específicas y demás porque eran cálculos muy agresivos sobre millones de datos de miles de clientes. Y... Algunos... Y se utilizaron Amazon. Y era algo similar. Es decir, solo el presupuesto que hayan barajado para comprar máquinas, ubicarlas, instalarlas y demás, ganan de entre 200.000 euros, cosas así, ¿vale? Y en Amazon se gastaron a lo mejor 1.000 euros porque lo prepararon todo muy bien con instancias pequeñitas y tal. Y luego lanzaron unos test de estrés. Sobre todo puedes tomar instancias en tres continentes distintos. Esto es muy cómodo. Eso ya te... Sobre todo en proyectos internacionales que te requieras CDN, que requieras latencias, etcétera, pues tanto Amazon como Azure, como Google y demás que te dan diferentes ubicaciones. Es muy interesante. También es cierto que ahí luego la realidad no es tan sencilla, ¿vale? Sobre todo cuando metes la base de datos, ¿vale? Porque escalar la web es muy fácil, ¿vale? El problema es la base de datos, cómo replicas o cómo te montas para que de Europa se sincronice con Asia cuando tienes una latencia... Bueno, con Estados Unidos a lo mejor las latencias son de doscientos milisegundos, ciento y pico, pero vete, por ejemplo, como así, que tienes a lo mejor cuatrocientos, quinientos... Entonces eso es más complicado. Sharding. Sharding. Geográfico. Es lo que decían. Pero hace falta que tu arquitectura soportes también. ¿Alguna cosa más? O hablamos ahora afuera si queréis. ¿Dónde vamos a ir, Carlos? Pues tenemos varias alternativas, lo que pasa es que no sabemos qué bar está abierto. Tenemos uno aquí a la vuelta, otro más abajo y otro a diez metros. De una cosita sin que esté nada de más. He dicho antes que íbamos a iniciar la participación. Creo que he ido anotando realmente los que habéis hecho alguna pellicita. Roberto, ¿no? No, no, no. ¿Qué es lo que se llama? Hombre, es una pelota antiestrés. Tal vez en algún momento la necesitamos. Y bien, tu nombre no me ha quedado, pero bien tenedido. Y bueno, lo que decía, ahora vamos simplemente... Quizá se va a tomar unas cañas. En cualquier caso, gracias por haber venido y estamos en contacto con cualquier momento.